Muy buenas, está la cosa malita. Hoy viernes tenemos ceremonia de salida a las 9 y media, que no lo sé. El deporte, fijaros cómo está la cosa que no se ve. Aquí está Corsino, aquí está Dani. Como de la ceremonia vamos a olvidarlo, porque no nos llueva así el fin de semana y que haya carrera, vamos contentos, porque ahora mismo está impraticable. Y aqua plan y por todas partes, ha inundado prácticamente la autopista y vamos muy despantito y con mucho cuidado porque está peligroso. No se ve nada. No sé qué va a pasar con esto, fijaros aquí cómo está la cosa. Previsión que había de tormentas por la tarde, la verdad que se están cumpliendo y habíamos tenido un viaje bastante tranquilo. Pero ahora mismo, bueno, a ver, parece que ahí hay claro. A ver si es una tormenta pasajera. Y para la zona de Ibiza, que ahí en la zona de arriba está bastante oscuro. Sí, pero está justo aquí encima. Bueno, a ver si tenemos suerte y no hace suerte la cosa. Bueno, estamos aquí todavía. Estamos cerca de Villena. Y bueno, de Villena ahí vino en... 35 kilómetros nos quedó. Bueno, a 35 kilómetros de Ibiza. Está así, aunque bueno, y la vez está allí. Es que la verdad es que para costa no nos dan malo. Es más bien en el interior. Y bueno, hemos pasado esa zona ahí complicada. Así que nada, seguiremos informando a ver en qué para esto. Estoy ahí soplando. Para que esa pedazo de nube negra se vaya para allá. Porque estamos ya casi llegando a Ibiza. Aquí está seco, pero hace un rato estaba mojado de que les llovió. De que les llovió hace poco por aquí. Después de pasar O'Neill y Castalla, por ahí más o menos había llovido. Y nosotros ahora ya estamos aquí, como veis, ya llegando a la zona de la ciudad del juguete. Porque, de hecho, ya vemos aquí el ferrocarril. Ahí está el ferrocarril este que tiene aquí un poco antes de llegar a la localidad de Ibiza. Bueno, parece que la nube se queda para ahí. Ahí parece que está un poquito más claro. Ahí sobre encima de Ibiza, más o menos, que es aquella zona de ahí. Parece que no hay nube así negra. Y ahí está la zona de Revoltes, precisamente. Esa zona allí, más o menos, eso es Ibiza. Y toda esta montaña de ahí. Ay, sería. Acaba de pegar con el cristal. Bueno, pues eso, a ver si, a ver si es bueno. Pues, aquí estáis viendo ya el parque de asistencia. Aquí tenemos a Dani. Buenas tardes. Aquí lo vemos ya entero. De momento aquí no nos llueve, pero... Está amenazador la cosa, pero bueno, de momento si estás ideal, ¿eh? Ha dado por ahí sonando un poquito la tormenta, ¿eh? Sí, que quede para allá. Sí. Ahí está Corsinos. Ahora vamos a verlo también entero aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hubo un momento ahí complicado, ¿eh? Con el agua, ¿eh? Sí, sí, un poquitín, sí. Un poco difícil. Los asturianos estamos acostumbrados a eso y a más. Sí, a ver, sí. Nada. Y además, somos tan buenos que traemos a veces el agua con nosotros. De momento, esto está así. Y recordamos que hoy tenemos que hacer la ceremonia de salida a 9 y media por streaming, por radio y por streaming y a ver si nos aguanta. Tenemos que empezar a probar ahora. Ya hemos estado en contacto con Juan Antonio de Contenidos TV. También estaba hablando antes por teléfono con Masi, que venía de camino y nada. Nosotros vamos ahí equipados. Mira, abre ahí un momento esto. Abre ahí. No, no, no. Esto. Abre ahí. Abre. A ver, ¿qué pone ahí? Ah, míralo. Mira, qué guapo ahí. Sí, elegante, ¿eh? Sí, elegante. Elegante. Y yo. ¿Veis qué guapos estamos? Pues sal. Vamos a ver lo que hay por aquí. Ah, mira. Ahí tenemos el trino. La cámara, Corsiño. Toma. Aquí está la cámara. Le hago entrega, Corsiño, de la cámara. Yo voy con la pequeña. Y aquí estamos viendo ya un poco cómo está la cosa. Aquí, ¿no? El de Jordi. El de Jordi. Aquí viene la resistencia a vapor. Esta es la de Jacobo. Jacobo Senín. Espera, que igual te salí en la foto. Espera, que me quito. Esta barqueta como la de Iraola. Y aquí tenemos, ya hemos descubierto ya por fin, por fin lo tengo claro, es Barbantan. ¿Eh? Que siempre tengo la duda que si Barbantan, no. Barbantan. Ahí está. Y como es habitual ya de hace muchos años, aquí en esta zona más o menos, no recuerdo si fue el año pasado o hace dos, tenemos una escena muy bonita rompiendo aquí una silla. Y bueno, aquí vemos ya el B-59. El BRC B-59. Anda, ya el piloto del BRC B-59. Qué sorpresa. Qué tal. Todo bien. Qué, cachito. Qué le pasa al volante. Qué le pasa al volante. A ver, vamos a ver qué le pasa al volante. Mira. Hola. Mira qué volante. Pero bueno, a ver, ese volante que... En nave espacial. ¿Qué pasa? Eso, pero eso es mucho volante, ¿no? ¿O qué? ¿Te arreglas bien con eso? Bueno, los tenemos aquí el fin de semana. La verdad que los de Rondon, pues, diseñaron un volante un poco para nosotros, para poder tener todo dentro. O sea, que tienes ahí los... ¿Ah? Tú estás acostumbrado de cuando la GP2 y todo esto, ¿no? A llevar cosas en el volante, ¿no? Y al final aquí tampoco ni sueltas la mano ni nada, no. No es como un turismo. Al final aquí te quedas cogido. No tienes más que media vuelta, así que es un poco más cómodo. Preparas un poco para los dedos, para la mano y... Y te hace todo un poco más sencillo. Bueno. ¿Cómo se presenta la cosa? Nosotros ahora, cuando veníamos de viaje, nos cayó una hora a la altura de Villena, de mucho cuidado. Cae por momentos, sí, sí. Desde la que veníamos, lo mismo. Estábamos en alcohol diluviando y aquí no. Entonces, creo que va a hacer un fin de semana un poco extraño. Desde que no sabes lo que va a pasar. Dicen que mañana da agua y después de comer, ¿no? Sobre las 2, 3, 4 de la tarde, que sea cuando estemos en pista. Luego ya veremos. También nos lo decían en el fito y luego no pasa nada. Ya, ya, ya. Entonces, bueno, yo creo que hay que... Poco a poco. Mañana lo que veamos antes de salir, preparamos y para salida. Oye, el volante este. A ver, dime lo que tiene. Dime lo que tiene. Ya que la gente siempre le gusta ver lo que tiene. ¿Qué tiene? A ver, los botones estos. No, ahí básicamente. Así, botón rojo. Prepararon un poco para tener todo. El tema de los botones de momento es como cosa nuestra. Y en el medio lo que se aprovechó a poner es... Toda la información. El display, ¿no? Todo lo que tiene siempre. Ah, todo lo que tienes ahí. Ah, vale. Pues para que te salgan todos los datos. Luces de cambio, alarma, revoluciones. Bueno, un poco más fácil de ver. Queda siempre más a mano que escondido detrás. Nunca lo tapas. Sí. Y luego, pues, los botones, cada equipo, cada fabricante, pues, ya configura, prepara o hace un poco a su manera. Bueno, no sé si se podrá ver muy bien, pero bueno. Está un poco oscuro. Eh, la cosa, ¿cómo se presenta? Aquí estamos, eh. P59. ¿Cómo se presenta? Todo bien. Porque se va a presentar mal, ¿no? La segunda prueba. Aquí ya nos toca venir con gomo usada. Estábamos preparando ahora todo el tema de plomos, lastres y demás. Que sabón con 22 kilos y medio, creo que es lo que nos ponen a nosotros para... Para este fin de semana y... Con ganas, la verdad. Con ganas de probar a quién ir y con ACM. Ya. Y... Además, ahora ya no te coincide... La prueba de... ¿Lisboa, Portugal? Lisboa. No te coincide la de la Toyota, ¿no? Y puedes participar también en la otra, la de... La de... Valdehorras. Valdehorras. Exacto. Y nos cambiaron a Lisboa. Se hizo una semana antes. Entonces me da tiempo hacer Lisboa y a la semana siguiente irnos a Galicia-Valdehorras. Solo me coincide una, que es Ibiza. Entonces, bueno, lo que hablábamos, ¿no? Matemáticamente sobre el papel, hay opciones de... Puedes descontar una y si va todo bien en el resto, descontarías... Opciones de pelear en el campeonato. Luego, oye, pues veremos. Las carreras hay que terminarlas. Hay que pelear aquí contra... A priori, de momento, contra Javi Benito, que fue cuando estuvo en el fito. A esta carrera también viene Edgar. Están todos ahí un poco, oye, un poco cerca peleando y... En pasando un metro y cuando se termine el fin de semana, pues vas echando números. A ver, ¿no? Aquí tienes el récord con el... En la categoría 2, con el BR53. ¿En qué tiempos quedan? Y siempre le gusta mucho esto. ¿En qué tiempos crees que puedes andar con el CM? No lo sé, no sé. La verdad, porque los tiempos que tenemos aquí no es muy rápido. Era con goma usadas. Aquí no teníamos tampoco a nadie. No había venido ir a ola, no había venido a nadie. Con lo cual, más o menos entre dos o tres segundos es muy fácil de bajar el tiempo que tenemos con la barqueta. Y de momento todavía a mí es difícil calcular diferencias a este. No solo hicimos el fito y me di todavía a rodar un poco más. Se hicieron unos cambios para venir a esta carrera. Tanto en la parte de motor como en el tema de suspensiones, violetas y demás. Después del fito y quería probarlas. Entonces, hombre, lo que más me gustaría fuera poder correr en seco para trabajar. Claro, porque esto a medida que vas haciendo carreras vas viendo... Es donde realmente tú vas probando el... Donde vas probando el coche, claro. En carreras como se prueba. Efectivamente, una cosa es que haya salido todo muy bien desde el principio y este es muy contento. Y otra cosa es que aún así todavía no podamos mejorar, seguir bajando y hacer que podamos ir lo más rápido posible. Entonces, bueno, si no llueve o está el fin de semana medio medio, pues simplemente hay que luchar todo lo posible por la carrera. Y si está seco bien, pues yo creo que nos dejará un poco trabajar y un fin de semana de goma usada que para los temes importantes, que al final la mitad del año se hace con goma usada. Bueno, ¿alguna pregunta, Dani, para Javi? Voy a hablar con todo. Para Cachito, ¿alguna pregunta para Cachito o para Rocorcino? No, ¿eh? Bueno, ¿y ahí está quién? Ahí está Benito. Benito, ¿eh? Vamos a ver. Está Benito, está el abuelo. Está el papá, está aquí preparando el tema. Anda, si está el señor Jesús Van Gogh metido dentro del coche, no lo había visto. ¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal? Buen hombre. El buen Jesús, que tú eres el buen Jesús ya para siempre, ya te lo digo. Bueno, ¿qué? Benito. Aquí estamos. ¿Aquí qué? ¿Cómo lo ves? A ver, a pelear con aquí, con Javierín. ¿Sí, no? Bien, con gana, a ver qué sale con rueda usada. Sí, que toca, ¿no? Sí. A ver qué... Si llueve, si no llueve, si... Y astres, ¿no? Tenéis algo de astres también, ¿no? Sí, estamos. Estáis ahí con el tema de tal. Con la base que hay homologada ahora y poniendo todo en plan. Sí. O sea, en principio tú, bueno, al margen de aquel señor que estaba por ahí, que no... ¿Dónde está? Ah, que entró por ella. Al margen de ese señor, la lucha va a ser ahí... Sí, supongo que con Javi, con Javi, ¿no? Sí, supongo que con Javi, ¿no? Bueno, y Edgar, supongo que también esté muy cerca. Cambia también el coche, ¿no? Por delante, vamos. Que irá muy rápido. Bueno, es que algún cambio en el coche del fito para acá, ¿habéis tocado algo o no? Eh, quitar unos pegatines y poner otros. Nada más que eso, ¿no? Vale. Pero son del mismo peso. O sea, que no afecta... Iguales. Iguales, iguales. No afecta nada. Vale, vale. Venir a seguir y... A ver. ¿Erik vino o no? No, no, no. Está en casa, ¿no? Se verá por el streaming, ¿no? Claro. Entonces... Bueno, bueno. Está bien. Bueno, pues nada. Oye, ¿tú echaste el sofá esto? Que en el fito te quedaste tirado. Sí, ¿eh? Es más y más corto esta. Está así. Bueno, nada, esto está chupado. Ya está lloviendo, ¿eh? Ya está lloviendo, ¿eh? Bueno, ¿qué? Traemos el agua a los asturianos, ¿eh? Sí. Nada. Pues nada, es lo que hay. Bueno, vamos a seguir viendo por ahí un poco la cosa. Ahí estamos viendo Jedid Center. Jedid Center y al lado de Jedid Center aquí, Gerard. ¿Qué tal? Buenas tardes. Esto de que llego aquí te trae buenos recuerdos, ¿eh? Exactamente. Bueno, bueno. Ya estamos metiendo el dedo. Pero vamos, hombre. Un poco cabronchete el chaval, ¿eh? Joder, ya te digo, ¿eh? Míralo. Nada más llegar ya, hombre. Ya llegar ya no la pega, ¿eh? No, eh. Cajo, pa puta. Bueno, ¿qué? No se lo tomes a mal, ¿eh? No, ¿eh? Hay que darle un poco de vidilla. Sí, con un poco de manilla, pero bueno. Nada, bueno. Estas son cosas que pasan, ¿no? Contigo compensa. Compensa. ¿Qué? ¿Cómo lo ves este fin de semana? Igual... Y si está mojado, mejor. Sí, ¿no? Sí. Nada, bueno. Bien, ¿no? Bien. Todo perfecto. Sí. ¿Qué más quieres? Nada. Estar aquí ya es una victoria, pues ya está. Tienes aquí el rival en casa, pero en agua te beneficia, ¿no? Pues esa es la idea. Me beneficia un poco, ¿no? Mucho. Kio conduce también, ¿eh? Hombre, evidentemente. Sí, 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 sí. Mira, ahora está viviendo un poquito más. Bueno, a ver si... Lo que haga mañana, oye. A ver si la cosa... Oye, que haga lo que quiera, pero mañana que caiga un poco. Pero bueno, Delfito aquí, ¿algún cambio todo bien o qué has hecho? Sí, los dorsales. Nada más, ¿no? O sea, tú como Benito, ¿no? Cambiar unas pegatinas y poner otras. Exactamente. Pues eso es lo mejor, casi, ¿no? Limpiar, engrasar un poco y ya está. Que no haya que tener nada por ahí. ¿Quieres un port? ¿Eh? Claro, claro. Ahí estamos. Yo tengo uno, ¿eh? Sí. Y también lo limpias. No pasa que no está gordo como este. No, no. Es menos gordo. Mejor, porque si fuera tan gordo iba a tener un problema. No. De gasolina, por lo menos. ¿Eh? De gasolina, sí. Mira, estoy viendo ahí la bandera Andorra. Sí. Y es que este fin de semana, en el streaming, creo que alguna tele de por allí... ¿La tele? Bueno, alguna, no. Solo tenemos una, ¿eh? Pues la que hay, ¿qué tele es la que tenéis allí? Eh, radiotelevisión andorrana. Esa, ¿no? Pues esa... Van a hacer algo, creo, ¿no? O sea, he pedido permiso para usar imágenes. No sé si será en directo o luego vamos a hacer un resumen. Vale, vale. No, hombre, ya que hay unos cuantos andorranos que se preocupen un poco de nosotros, ¿no? Sí. Porque habéis convencido a dejar para que vuelva el campeonato o qué pasa? No, venido solo. A ver si se anima. Venido solo. O sea, tenéis tres andorranos, bueno, yo no da la opción, ¿no? Yo no da la opción, sí. Sí, es verdad. A Jordi, aquí en el mismo equipo, ¿no? Exactamente. Al final, ¿qué es? Jordi, gach. 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 Vale, que siempre tengo yo ahí la duda. Cuando estoy ahí y tal, digo, es gach, gach, gach. Vale, está claro, es gach. Jordi, gach. Este acento andorrano tuyo, vamos. Bueno, bueno. Bueno, también lo adoptaremos pronto, ¿no? Sí, hombre, sí. Oye, ¿por qué no? Sí, cuando empecemos a ganar dinero de verdad, vamos para allá. Vamos a allá y pagaréis menos. Eso es. Y Andorra creo que he estado solo una vez, me parece. Pues hay que venir, ¿no? Sí, creo que una vez nada más. Yo estuve cuando fue capaz de España, uno de los años y fuera de Ordino Arcalís. Sí, que se ha ido más. De dos mil, dos mil cinco, sería dos mil. Hace un montón de años. Eso no me tocó, eso no me tocó. No, claro, antes. No. No, dos mil cuatro, dos mil cinco. Yo creo que fui el dos mil cinco, el segundo año. Vale, vale. No. Pues nada, hay que venir a gastar cuatro dineros ahí. Sí, hombre, claro. Nada, bueno, oye, hoy tenemos la ceremonia de salida y mañana, pues eso, lo que es esto, ¿apuntaste para las mangas estas del tren? Para todo. Sí, para todo, ¿no? Cuantos más kilómetros es mejor. Claro, y te robas. Vale, vale. Después de esta tenemos la de esta gallega, esta la conoces algo? No. Nada. No, no. Bueno, la semana que viene vamos al IMSAL, que es la de Andorra. Que es Campeonato de Francia de Segunda División. Sí, sí, sí. Y de citó esta has hecho alguna prueba o no? Sí. Sí. El simulador. Bueno, y está bien, ahí el problema, ¿no? Vale, vale. Bueno, pues nada. A seguir viendo. Aprovecha y manda un saludo a Jiménez, hombre. Jiménez, un saludo. A ver si... De Andorrano. A ver si vuelve por aquí pronto ya, ¿no? A ver si hasta qué tal está recuperando, ¿no? Estamos trabajando en ello. Sí, ¿no? Bueno, bueno. Paquito, te esperamos, ¿vale? Venga, eh, llamar. Venga, os queremos ver aquí. De momento, mientras tanto, podéis ver el streaming. Eso es. Bueno, Gerard, que tengas mucha suerte. No hagas caso a este con lo de la lluvia y tal. No, si la lluvia... Él quiere que llueve este fin de semana. Sí, pero... Que llueva más. Sí, pero allí fue un pequeño fallo técnico mío. Bueno, bueno. Pero bueno. No sé qué pasa. Exactamente. Todas carreras. Que se dé bien la cosa, ¿vale? Que queremos en moción el campeonato. Así que... Pues oye, que no gane él. Que no gane él. Que no gane él. Que hay que ganar a otro. No, no, tú. Tienes que ganar. Que no se escape a nadie. Eso es. Hay que repartir. Bueno, no sabe qué pensará Jordi de eso, pero vale. Seguro que no está de acuerdo. Solo Jordi. Está en contra. Pero bueno, oye. No lo ha oído, ¿no? Nada, no, no. Aquí no. Nada. No estoy grabando ni nada. Adiós. Tenemos a estas chicas cazando por aquí autógrafos, ¿no? Sí, sí. Porque se hace el concurso que se hace todos los años. De con la lista de inscritos con las fotos. Pues conseguir un autógrafo de todos los participantes. Hay un sorteo que tenga todos. Ajá. Bueno. Pues mira, estos dos trabajan para los también. Que sí, ¿eh? Sí, buenas. Ahí estáis. ¿Cómo te llamas tú? Yo, Jesús. ¿Y tú? Carla. Que se vea que estáis aquí currando, ¿eh? Mira, mira. ¿Dónde siempre? El mejor, ¿eh? Venga. Hasta luego. Y vamos para Galicia, venga. Vamos para Santiago de Compostela. A ver. Jacobo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Cómo lo ves? Está nueva para ti. Lo veo bien, sí, es nueva. ¿Eh? El agua, bueno, no sé, pero... Yo creo que está. Como buen gallego estarás acostumbrado al agua también, ¿no? Sí, sí. Nos gusta correr en agua. Pero que haya agua de verdad. No humedades como bien. Ya, ya, ya. Es complicado. Pero bien, vale. ¿Qué te ha parecido lo que has visto? Verde entrenando y tal. Bien, me parece bien. La subida está muy bien. La organización fantástica y el sitio muy bien también, la verdad. Parte de arriba rápida, ¿eh? Sí, rápida. Lo tomaremos un poco con calma y mirando a ver cómo hemos desmontado todo el coche. Después del fito, hemos cambiado todos los reglajes que no estaba nada bien el coche. Y vamos a ir poco a poco y mirando encontrarnos cómodos con el coche. Porque el fito tampoco nos tuvo mal, pero no nos tomamos cómodos, la verdad. Bueno, aquí eres el gran favorito. En tu categoría, por supuesto, y también al scratch. Bueno, aunque al final esto va por categorías, pero al final eres el gran favorito aquí para ganar. Sí, bueno. Y te voy a decir más, para ganar hasta el campeonato ya. Bueno. La cosa pinta bien. Lo veremos, lo veremos. Sí, a ver, aquí es más fácil, ¿no? Porque está Javi, que también va muy rápido con el CM. Y bueno, pero bueno, este coche es superior y evidentemente tendríamos que ganar la carrera si no pasa ningún problema. Y sobre el campeonato, pues veremos si tenemos previsto cambiar la mecánica, poner una mecánica más apretada para estar más cerca de Joseba. Y veremos en Valdehorras si podemos ganar la carrera o estar un poco más cerca de él. Lo que pasa es que Joseba, Joseba, yo no sé si va a participar alguna. Tenía pensado, si no encontraba presupuesto, correr aquí. Pero nos alegramos por ti, Joseba, que hayas encontrado presupuesto para correr en la República Checa. Y no sé si Joseba hará alguna otra del campeonato de España. Sí, a ver, nos llevamos hace muchos años y hablamos mucho, ¿no? Y estuvimos hablando de esta carrera, que yo tampoco iba a venir por tiempo y por presupuesto y tal, que me quedaba muy lejos, iba a descartar. Pero bueno, al final nos han echado una mano la escudería, sobre todo Manolo y Pedro, que se han portado muy bien, demasiado bien diría yo. Y hablando con Joseba, que este año está a un ritmo bestial, está ahí segundo el campeonato de Europa, luchando por la primera clase de biplaza del campeonato de Europa. Y yo lo animaba a que fuera y intentar ganar el campeonato de Europa en biplaza, que es lo que tiene que hacer este año. Y bueno, y tener las luchas que tengamos que tener en todas las carreras, a mí me gusta venir y que cuantos más pilotos haya y nos lo vamos a pasar mejor y coger más ritmo. Pero bueno, sí hablamos que estará en las dos de Galicia, tanto en Valdez como en Chantada, me confirmó que iba a estar y bueno, mejor para todos. Pues está muy bien, porque así tenemos esa emoción ahí por la victoria, ¿no? Porque al final tampoco correr y saber que eres muy superior tampoco tiene aliciente, ¿no? No vale, no vale, eso no vale. Es como aquí se te hacen mucho las cosas, pues da igual, no vamos a luchar ni por el scratch ni por la general. Vamos a ver que el coche vaya bien, ganar nuestra categoría, que son los 25 puntos, ponernos glitters de la categoría 2 y suficiente. Bueno, pues nosotros queremos darle emoción al streaming, así que necesitamos que haya un poco de chispa. Bueno, que vaya bien, que haya suerte y nada, nos vemos a lo largo del fin de semana. Venga, Franja, ¿cómo? Aquí estamos viendo equipo de Totana. Bueno, los coches, ¿eh? Coches de equipo de Totana. Ahí está. Otro. Tres. Tres de Totana en cero coma. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo va la cosa? A ver, David. Hombre, acabamos de pasar la administrativa y ahora yo voy para arriba un rato. Echaron unos coma a la carretera. A verla, ¿no? A ver qué tal. A ver el agua este, ¿qué? ¿Tú cómo...? El agua, yo no lo sé. Aquí hay mucha gente aquí de que hasta el fin de semana que no va a llover, pero vamos. Bien levanta el tiempo. A ver, a ver, ¿no? Ahí, ahí. A ver lo que sucede. ¿Te gusta el agua? ¿Eh? ¿Para correr hielo o no? Mejor que esté seco, ¿no? El agua para regar la huerta murciana que, eh, pero para lo demás... Bueno, venga, suerte. ¡Hasta luego! Acreditación, acreditación. Aquí no puedes estar. Míralo, ¿qué pasa? Aquí no puedes estar. ¿Qué tal? Pues nada, aquí recién llegado y con lluvia. Sí, sí, sí. Bueno, tenías que ver a qué nos pilló a nosotros en Villena, ¿eh? No, aquí esta semana ha sido una semana complicada de mucha lluvia y todo eso. Sí. Y veremos... Veremos este fin de semana. En principio daba el pronóstico bastante tormenta. Después lo han salvizado un poquito. Sí. Esto es un misterio. Fíjate, en junio en Alicante lloviendo, ¿eh? ¿Quién no lo iba a decir? Y alfito no llovió nada. Eso digo. En el norte, ¿eh? Se han cambiado las tornas. ¿Qué tal el tiempo al revés? Bueno, aquí Ricardo, el jefe de prensa de la subida de Revolte TV. Y ya desde hace unos años que nos conocemos, desde... ¿Cuándo fue? 2018 o 2019. 2018 fue la de la Copa, ¿no? Que fue la primera que fue del regional, votable para la Copa. Y a partir del año siguiente del nacional, excepto el COVID. Sí, sí, sí. Menos el 20. Menos el 20 que se suspendió y... Y el resto... Primero era en noviembre. No sé si te acuerdas que pasamos a este periodo. ¿Octubre? Sí, por ahí octubre. Octubre que nos llovió... Yo creo que nos llovió un poco un año ahí, no sé, pero bueno. Y cuando pasó junio, el primer año, un calor casi aquí. Sí, sí. Pasamos de los extremos, ¿no? Pasar frío... Y este año creo que vamos a ver en término medio. A ver qué tal... Mira, ahora hace sol, cae en cuatro gotas, no sé, a ver lo que sucede. Está en la única zona de España que llueva haciendo sol. Sí. Saldrá el arco iris. Venga, venga, te veo ahora. Y aquí estamos viendo el vehículo de Sandra. Sandra Gómez, que va, pues bueno, a hacer su primera carrera aquí en IBI. Que es la quinta, creo, para ella, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Vamos para Canarias. Aunque en Canarias, no sé, creo que estaba la cosa un poco... ¿Cómo estaba Tenerife? Perfecto. ¿Estaba bien? Oí que algo revuelto por ahí también, ¿no? Bien. Ahí... Para que esté revuelto tiene que estar complicado. Vale, vale. ¿Ya tenéis autógrafo de este? Sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. Bueno, ¿qué? ¿Cómo lo ves? A ver... A ti el agua no te gusta, ¿no? Para nada. En principio nada. A ver si se mantiene así. Si se mantiene así, que está tapadito y que no llueve... Yo creo que bajamos los tiempos del año pasado. Pero optimista, ¿no? Después de... Después de lo del fito, optimista, ¿no? A ver... Es que... Es que... El año pasado no logré nunca tirarme como me hubiera gustado. Sí. Siempre tenía problemas con el culo de que no supe a llevar el coche como corresponde. Y ahora con este he logrado adaptarme un poco mejor y bueno... A la vista el tiempo está. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada. A ver qué tal se da el fin de semana. Queremos emoción. Queremos emoción para el streaming. Queremos emoción. Si le parten las piernas a uno, hay emoción. Si no, no. Sí. Bueno. Por lo menos, bueno, pues... Emoción para el segundo puesto. Venga. Emoción para el segundo puesto, ¿vale? Bueno, anda. Venga, que se dé bien. Aquí estamos en la zona donde se va a celebrar la ceremonia de salida. Están aquí ya preparando todo esto. Nosotros tenemos que montar por aquí el set. Lo que pasa es que estamos esperando por una carpa porque... Aunque esto está así, chispea y no sabemos muy bien lo que va a pasar. Ahí tenemos a Juan Antonio con Dani. Ahí está Pedro. Y bueno, y ahí aquellos niños pillando autógrafos para el concurso. Y de momento Corsi no aguanta, pero a ver, ¿no? A ver qué tal. ¡Hombre! Y aquí... ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Otro añete. ¿Todo bien? Bien. Aquí poniendo esto a punto, ¿no? Todos los altavoces y esto. Venga. Sabes que aquí en Ibi, pues hay altavoces por todo el recorrido, en toda la subida, en los revoltes, ¿eh? Así que nada. Bueno, Juan Antonio, ¿qué nos cuentas? A ver. ¿Qué? Bueno, que ya estamos otra vez aquí. Ya estamos aquí, ¿eh? Sí, ya discutiendo. Pasa el tiempo rápido, sí, sí. Lo de la camarina, que sí, el audio. Aquí tenemos siempre que solucionar las cosas. Hay que... Las cosas normales. Para que luego tengáis un buen sonido y estas cosas, ¿no? Las cosas normales. Bueno, pues nada. ¿Qué tal desde el viaje de Badajoz? Bueno, muy bien, muy bien. Pero bueno, algo de agua, ¿eh? Aquí llueve. Sí, sí, aquí llueve. ¿Qué pensabais, amigos? En Asturias son tiempazo de cuidado, ¿eh? En la playa, mis amigas son. En la playa, hombre, vamos. Menudo tiempo tenemos en Asturias. Casi nada. Bueno, vamos a ver si vamos montando esto. ¡Ay! Esa caja me suena. Me suena esa caja. Me suena desde donde vino esa caja. Ahí está, Adrián Roche. Ya voy a llegar, ya voy a llegar. Víralo, de la fresca. ¿Os acordáis de él, no? Del año pasado que estuvimos a... Estuvimos a la fresca nosotros porque estuvimos ahí metidos en aquel sitio para aire acondicionado. Este año, Adrián... Hombre, tanta calor no creo que haga, pero... No, ¿eh? Está la cosa un poco... Para aguas, si nos sirve para agua, nos sirve tanto para lluvia como para calor. Así que veremos. A ver lo que pasa. Y con Adrián está... Nico. Hola, buenas a todos. ¿Qué tal, Nico? Tú también en la fresca. Sí, también. De equipo. Vale, vale. La fresca, ¿qué? Musiquilla, musiquilla y tal, ¿no? El otro día vi que tenías un programa, tú que era... ¿Cómo es? El Frespertador. El Frespertador, ¿no? Esto es para... Sí. Para frespertarse. Para la mañana. Bueno, nada. Pues aquí con Adrián y... Bueno, aquí estamos ya preparando todo el tema. Todo esto, el sonido. Tenemos ya las carpas, turismo inclusivo ahí, lo veis. Y nada, ahí tenemos a Pablo, coordinador del campeonato. Y Corsino, que me da las llaves de un coche. Gracias, Corsino. Qué detalle. Oye. Cierra que yo... Gracias, eh. Gracias, amigo. Vamos. Aquí montando ya el tema. Hasta voces, todo el... Parafernalia. Y tenemos aquí a... A Juanjo. Muy buenas, Juanjo. Muy buenas. ¿Qué tal? Nada, echaré el fin de semana otra vez. Al lado de casa, eh. Bueno, sí. Al lado. Ahí al lado. Desde Elche. 40 minuticos. Nada. Tiene chupado. Y mira. Y allí está Santi. ¿Qué pasa, Santi? Ya ha recuperado, ¿no? De lo de Totana. Del sustillo. Para la guerra. Bueno. No se rompe. Nada, este como nuevo. Pues ahora, vamos a probar esto que es lo importante. Venga. Bueno, seguimos aquí haciendo pruebas. Aquí tenemos que agradecer a... Aquí a Juanjo, que se ha puesto en contacto con el hijo de Santi, ¿no? Vamos a hablar con Santi. Eh... Santi. Santi también. Santi. Santi Junior. Muchas gracias, eh, por la ayuda. Para cambiar ahí... La cámara. La cámara web. Y aquí tenemos... Esta es... Esta es... Ven acá. Esta es medio asturiana. O es medio de Alicante. La hija de... La hija de... La hija de... La hija de... No se le quita el acento ni matándola. No. Lo que viene de allí... Eh... Acento puro. A él le tengo que hacer de traductor cada vez que va. Sí. Tú eres el novio. Tú eres... ¿Cómo te llamas tú? Misael. Misael. Y tú? Laura. Y tú, Laura. Vale. Y Laura, ¿qué te gusta más ahora que no nos oye nadie? Asturias o...? Asturias. Vale. No llegará a la casa. Queda claro, ¿eh? Ya llegará a la casa. Bueno, delante del padre dice eso. Después delante de la madre ya veremos, ¿no? O sea que... ¿Y tú dónde eres? Yo de Elche. Sí. Vale, vale. Bueno. Y el tema del motor, como aquí, como a tu padre también. ¿Te gusta? Él ya no mucho. Él sí. Él es un fanático del... De los simuladores. Ah, y del drift. Te gusta que vayan ahí de lado, ¿no? Sí. Ah. Pues en la subida a Ibiza siempre hay al final... Sí. Salen unos cuantos. Y en Falperra ya ni te cuento. Sí. El máster al final. Tienes que ver. Sí, sí. El vídeo de la camarina. Es el... ¿Cómo era? El máster europeo que fue en Falperra. He visto de otra forma y ahí sale el drift al final. Le pasaré, le pasaré el enlace. Eso, pásaselo para que lo vea. Bueno, oye, pues encantado de... de conoceros. Aquí, si sois como él, ya la mitad de Juanjo, ya seguro que soy Alex. No sé, la mitad sí. Pero en otro sentido. Bueno, y yo me voy para allí que tenemos un lío bueno, como siempre. Así que nada, encantado, ¿vale? Igualmente. Ya sabéis que tenéis que ver este vídeo, ¿eh? ¿Vale? Como dicen los youtubers. ¡Dale el like! ¡Hala! Hasta luego. Bueno, la cosa... parece que... a ver, ¿no? Más o menos, ¿no? Más o menos conectable. Sabéis que hay mucho cable y mucha conexión y mucha cosa técnica, pero ya está probado y funcionando. Vale. Bueno, ahí tenemos a Gabriel María con Juan Antonio. Y aquí tenemos a Más y... ¡Hola! ¿Qué tal? Directamente desde Extremadura. Sí, sí. En el Mediterráneo. Acaban de llegar ahora Más y... Y en esta ocasión tenemos a... ¡Damián! ¡Ah, Damián! ¿Qué tal, Damián? Va a ser otro de los cámaras. A ver, aquí por lo menos puedo presentarlos antes de la carrera, que el otro día pues no pude enseñar a todos. Sí, sí. Bueno, saludar a los Sergios de Asturias que... que estamos deseando también hacer cocinas con ellos por allí. Vale, vale. Sí. Bueno, pues no, es verdad, los Sergios, que uno de los Sergios sí salió, el otro... El otro no. El otro no, no lo conocemos todavía. Así que aquí nos falta más gente, ¿no? Sí, aquí falta Mario, que viene también desde Granada y estará a puntito de llegar. Bueno, pues desde el momento esta gente no nos han traído agua. Mira, esta cosa bien, aunque creo que habéis pillado en el viaje, igual que nosotros, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues ahí está bien, en el camino está bien. Sí, sí, perfecto. Bueno, pues nada, oye, a ver qué tal nos sale todo. Ya vemos por aquí cómo está esto, siguen llegando coches, las verificaciones para una hora y media. ¿Qué hora es? Pues... Espera, estamos yo aquí en el móvil. Las ocho. Queda una hora y media, otra hora y media, pues será la ceremonia de salida, streaming, radio y todas esas cosas. Pues sí, vamos a ello. Vamos a ello. Noamay en Andrigoyama. Noamay ayuda para el módulo de troces porque va a traer a la vida pero a esta tidurita. La ritua está buscando estas cosas. Salida baru, la franja-c listo. Las y en las tablas se muomenan, la franja de marias. Estamos dibujando gente a una hora. No, lez vacaciones de poner al pube. Sí, sí. Gracias por ver el video. 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 No se pierde una. Y fijaros el... Lo que nos han montado aquí, ¿eh? El montaje chulo. Fijaros, ¿eh? Aquí... Esta es la nuestra y la otra es la dirección de carrera, ¿no? El año pasado estaba la dirección de carrera más acá y nosotros más allí. Exacto. Pero fijaros, ¿eh? Hoy hay que darle las gracias. Mira. A ver, ¿eh? De lujo. Que aprendan otras organizaciones. Ahora que veo aquí... Mira. Queremos un chiringuito así, más o menos, ahí en Totana, ¿eh? Mira qué guapo. Y con aire acondicionado. Incluso el detalle de... De las... De las... De las cansanitas, ¿eh? Y estáis ahí bien amostitos. Daña, pasaba bien una foto mía como una bolsa de basura metida ahí por la cabeza. Exacto. Pues esto... Esto está genial. Este año todo lujo. Que estéis allá a gusto. Aquí tenemos a Rafael, alcalde de IBI. ¿Qué tal, Rafael? ¿Eh? Madrugando ya, ¿no? También para... Ya he abierto el pueblo. Que bien todo ya preparado, ¿no? Sí, sí, perfecto. Estaba diciéndolo aquí a Pedro, pues el montaje que nos han hecho aquí para el streaming, ¿no? Que... Vamos, la caseta está de maravilla. Así que estamos ahí bien. Que estéis a gusto. Tenéis que estar dos días. Que menos, ¿no? Sí, 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 sí. De nada. Nosotros además llevamos aquí viniendo a IBI ya un montón de años. Desde que fue Copa. Claro. Desde 2017, creo. 2018. Sí, 18. 18, ¿no? 18, Dani. 18, 18. Es que el de los tres cerebros es aquel. Y desde 2018 viniendo aquí a IBI cuando fue Copa. O sea que ya... Fue Copa de España y luego ya... Menos el 20 por la pandemia, el resto... No hemos fallado, ¿no? Y este año a prueba internacional. Sí. Y el año que viene más internacional todavía, ¿no? Otro pasito. Otro pasito. Que este año ha sido una pena que coincidió con la República Checa, la prueba del europeo. Si no, pues seguramente... Hubiéramos tenido alguna. Claro, claro. Pues nada. Animar a la gente a que venga a IBI a participar aquí, ¿eh? Que merece mucho la pena. Organización lo hace muy bien. Muy buena tierra y muy buena gente. Muy buena tierra y muy buena gente. Y además siempre os podéis llevar algún juguete para casa, ¿eh? Para eso es la ciudad al juguete. Vale. Muy bien. Que se dé bien el día. Seguimos. Pues así de momento está esto. Seguimos aquí haciendo las... Bueno, las instalaciones pertinentes. Ahí está ya el automotor preparando lo suyo. Las carpas y el tiempo. Aquí dirección de carrera. Así está esto ahora mismo. Y de momento, no sé, decía el Ricardo, jefe de prensa, que igual libramos, ¿eh? Que las probabilidades de que llueva son... 35% de las tres de la tarde. Que bueno, duele mucho y... Vamos a ver. A cruzar los dedos. Bueno, ahí vemos los puntos de seguridad que hay aquí en la subida, ¿eh? O el recorrido. El recorrido. El recorrido. Nosotros estamos aquí. Eso es. Y las cámaras, pues, por ahí andarán. Sí. En principio la idea es que una esté por esta zona seguramente. y otra, pues, a lo mejor por aquí, por el punto intermedio. Bueno, dependerá de cuando suban y comprueben ya... Sí, pero esta zona ya es muy rápida, como veis. Sí. Esa zona es rapidísima esa parte final. Y bueno, pues nada. Hoy yo creo que no hace falta. No. Hoy tenemos una temperatura como en Asturias. O sea, yo vengo hasta de largo, que normalmente aquí estoy de corto, o sea que... Bueno, vamos a seguir con el tema. Tenemos aquí esto ya montado. Música... Sonando. Y aquí el equipo. A ti no toca ojo. Tú eres? Mario. Mario el de Granada. Sí. Tú eres el de Granada. ¿Qué tal? Bien. Sí. Encantado Mario. Yo soy Miguel. Aquí estamos preparando. Bueno, pues ahí estáis viendo todo el... En la equipación. Necesaria para... Para el streaming. La batería es muy importante. Y... Y las cámaras. Y las mochilas que están por ahí. ¿Eh? Que aquí, pues, en principio no van a tener problemas. Parece ser con el tema de la luz, porque igual pueden cargar las cámaras. Como... Tienen las altavoces por ahí arriba con... Con... Energía. Entonces, en principio, pues a ver. ¿Tú qué? Habitual... Bueno, en el Fito no estabas tú. Estaban los Sergios. A ti te quedaba más lejos ya Asturias, ¿eh? Así que no. Bien. ¿Nos has traído buen tiempo de Granada? ¿Cómo estabas por ahí? Pues que nada no había buen tiempo. No. Ah, ahora os toca a vosotros lo malo, ¿no? A nosotros lo bueno, de momento, en Asturias. Venga, Asturias. A ver si hay un cambio. Bueno, venga. Gracias, ¿eh? Venga. Ahí está. Y aquí tenemos al resto del equipo. Hacíamos fotos en el recorrido. Estas mangas nos venían muy bien para probar también. En cuadres y... Y para el vídeo también. Y dices, oye, pues mira, desde aquí se puede coger mejor, o hay más ángulo, o un mejor plano, etcétera, etcétera. Entonces, son entrenamientos un poco para todos, ¿no? Porque claramente hay una realidad que es que él dijo, oye, yo me sumo a tu iniciativa. Y entonces ese no es un comentario... No, no. Lleva muchos años. Fíjate. De hecho, él cumplió el año pasado 20 años con el CM en la montaña. O sea, esta es temporada número 22. Ya ha venido un año. Creo que hay una... Una oportunidad muy buena. Muy buena. Sí, bueno, son temas que conocen muy bien este campeonato, ¿no? Que es un poco también... Lo que a veces... A lo mejor a veces el mejor que se comete es cuando se hacen las cosas desde fuera de un campeonato, el de hablar con la gente que lleva muchos años dentro. Absolutamente. Absolutamente. Yo el... Hoy vine con la... Con la... Ayer vi que estaba por ahí. Y hoy dije, no. Antes de que empiece el día voy a hablar con Jesús. Y... Y la verdad que tuvimos una charla espectacular. Y... Y vamos a trabajar, ¿no? Vamos a trabajar. Claro. Es que la montaña tiene que ir para arriba. Es para arriba. Es subida. Estas son subidas. Hay un tramo para abajo, pero bueno... Bueno, pero la... La bajada no las transmitimos. Solo transmitimos subidas. Nosotros no siguen para arriba. Y tenemos ya con nosotros a María. Y ahora estamos aquí. Buenos días, María. Buenos días. ¿Qué tal? Y ahora me voy a fijar. Estoy grabando la camarita. Vale. Altoedo. 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 Y Altoedo. Mira que vamos. Estamos todos aquí de blanco. Camisita de polo y camisa blanca. Dando... Dando imagen, Miguel. Dando buena imagen y... Claro. Le estoy dando un privilegio al que ha corrido sin agua. Sí, porque es un tema de seguridad, además. Claro, porque te ves obligado a salir con un slicks, que con pista mojada es peligroso. O sea que... Claro. O no salir. O no salir. Directamente para no arriesgarte, claro. Le quiero un problema al piloto. Sí, sí, sí. Entonces, para evitar eso, yo declaro pista mojada y cada piloto será el que elija lo que quiera hacer. Sí, sí. Intentando dar el máximo dentro de las posibilidades que nos ofrece, pues un poco también nuestra posición. Sí, claro, porque al final esto depende de las administraciones locales o regionales, ¿no? Que son las que luego, infraestructuras, carreteras, son los que se encargan de esas instalaciones, ¿no? Tal cual, tal cual. Entonces, muchas veces cuando llegas aquí mismo, hablando ayer con Manolo y compañía, es, ostras, ¿de quién es propiedad la carretera? ¿Con quién tenemos que hablar para poder hacer algún informe, hablar y demás? Pues para eso, para potenciar a nivel de seguridad, pero especialmente no seguridad para la prueba que también, sino basándonos en la seguridad ya vial. Claro, es que eso redunda en seguridad para los usuarios de la vía todo el año, no solo la carrera. Eso es, eso es. Depende cómo enfoques siempre la instalación de algún elemento de seguridad para una competición, si después lo puedes extrapolar al día a día, pues mejor que mejor. Y claro, ella estaba encantada. Nos han asfaltado, han desbrozado todo, han puesto vallas en sitios peligrosos. Claro, el rally que siempre lo veías como una cosa perjudicial que vienen aquí estos locos de los rallies, al contrario, nos ha beneficiado a todos los vecinos, ¿no? No, no, es así, es así. Es el uso del motor sport, de todo el deporte del motor en pro de la seguridad. FIA al final ya tiene ese eslogan famoso para utilizarlo después en el día a día. Entonces aquí tres cuartos de lo mismo. Sí, todas estas pruebas de carretera, o sea, montaña, rallies, que estás usando carreteras de uso diario. Claro, ahí hay que buscar esa esa doble vertiente, ¿no? Seguridad para la competición y luego para el usuario. Sí, sí, porque además aquí no dejas de intentar aplicar la máxima seguridad como en un circuito, sabes que es imposible, pero la máxima seguridad en una vía pública que va a ser para un fin de semana. Pues nada, aquí estamos con Pablo Andrés, que es el responsable del CEN Autoedo Sport y tenemos preparado ahí en la línea de salida a Edgar Montellac, que ahora va con este coche ya color rojo, que antes iba con ese Silver azul, azulera, ¿no? Sí, él había empezado con un Speedcar azul, de hecho, luego pasó al Silver azul y ahora nos ha cambiado de marca y de color. Y tenemos a su compañero de marca y rival en la categoría, Javi Rodríguez, también espiando como Javi antes a Benito, ¿eh? Aquí está preparando además para hacerle alguna foto a Edgar, ¿no? Y sácalo guapo, Javi, sácalo guapo que... Ellos se miran, se fijan todos mucho lo que hacen los rivales, ver cómo salen, ver si dejan de rapar mucho o poco, si sube mucho más de vueltas o menos, ¿eh? Cómo sueltan el embrague, esos están todos ahí al detalle. Lo que decíamos antes que la salida en una prueba de montaña es muy importante y se ven muchas cosas en la salida. Claro, claro, sí, sí, fundamental, ¿no? Hay que destacar, hay que destacar, la verdad, que dentro de la competitividad que tienen entre ellos, sobre todo en la categoría CM promo, el buen rollo que tienen... Es espectacular, es espectacular, da gusto, ¿eh? En eso pique sano. Sí, 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 totalmente, porque totalmente, incluso mira, por ejemplo, Javi el año pasado era compañero de equipo del otro Javi, de Javi Villa y de Benito, este año está en otro equipo, pero así ellos siguen llevándose fenomenal. Cambian de marca, porque cada uno tiene sus intereses o sus patrocinios o lo que sea, pero se llevan muy bien y luego eso son marcas rivales, pero además, claro, luego lo que son las marcas son rivales que están peleándose por un mercado muy pequeñito, ¿eh? Entonces ahí, a lo mejor hay más piquilla entre los fabricantes que entre los pilotos no la hay. Mira, tenemos aquí a Javi Rodríguez. Aprovechamos que ha parado el motor, ¿eh? O sea, se arranca Javi y vas para allá toda leche, ¿no? Ah, mira, venga, corre. Venga, venga, luego cuando salga. Cuando acabe de grabar, luego ya nos viene por aquí. Esto es lo del Murphy famoso, ¿no? Sí, sí. Justo se viene porque para el motor... Ahí va. Ahí va, Edgar. Bueno, él ha hecho un vídeo, yo creo que es un vídeo, ¿no? Sí, sí, es un vídeo, claro. Era un vídeo, era un vídeo. Buena salida, buena salida. Sí, sí. El tema no es esta primera curva, es la segunda. Exacto. Era un vídeo, ¿no? Era un vídeo, era un vídeo. Bueno, coge el micro que... Os paso, os paso. Sí, déjale un momento el micro que... Sí, que... Que Pablo tiene ya que atender por ahí sus obligaciones. Muchas gracias. Gracias, Pablo, ¿eh? Venga. Eh... Javi. Ahí va, ahí va Sandra. Sí. Sandra Gómez. ¿Qué? ¿Qué tal? A ver, ¿cómo has visto a Edgar en la salida? Bien. Estamos trabajando porque la primera salimos todos un poquito dormidos. Y ahora toca un par de cositas en el coche a probar a ver cómo le va. Claro, porque además aquí, Edgar, con lo que comentábamos ayer, no sé con quién lo comentábamos en la cerimonia de salida, lo que hablábamos antes de los CMs, que los neumáticos tenéis que usarlos para dos mítines, él como no estuvo del fito, él aquí sale con goma nueva. Exacto. Él va con un plus que tiene que intentar aprovechar al máximo. Y sin lastre. Bueno. O no, porque también nos puede joder un poco en el campeonato a todo el mundo. Ahí viene a mal. Claro, claro. Pero él va a seguir luego a hacer algunas pruebas. La siguiente que hace él es Chantada, Valdeorra se la salta. Por lo tanto, a Chantada iremos todos con neumáticos usados. Claro. Vale. Y él ya llevará a lastre también en Chantada, ¿no? No, sí, pero se hace podium aquí. Bueno, se hace podium aquí. Se hace podium, sí, si no, no. Sí, porque explica los lastres. Sí, los lastres son, creo que eran 30, 20 y 10 kilos para los tres primeros en cada prueba, hasta un máximo de cuánto era, no me acuerdo. De 50 kilos. De 50 kilos. Tú lo sabes bien eso, ¿no? Tú te vienes con 20 kilitos aquí. 15 kilos. 15, son 15. Ahora, ¿cómo es? 22 y medio al primero, 15 al segundo y 10 al tercero. O sea, bajó algo el lastre este año. Sí, sí, efectivamente. Era el año pasado y ahora máximo 50, no, 45. 45, efectivamente. Ah. Con los primeros ya tienes el lastre máximo. Eso es. Eso tenemos que explicarlo a la gente, claro. Sí, sí, sí. Está el tema de ruedas para dos… Para dos competiciones, dos mítines, sí. Y el lastre según quedarse… Los tres primeros a esa escala que acaba de decir Javi. Repítela, por favor, que ya lo dije. Sí. Al primer clasificado 22 kilos y medio, al segundo 15 y al tercero 10. Hasta una suma total de 45 kilos. Y cuando quedes fuera del podio, se te quita el lastre mayor que te han puesto. Por ejemplo, si has quedado primero y segundo, te quitan el lastre del primero. Es decir, Javi tiene 22,5 de haber ganado en el fito. Si quedara cuarto, le quitan esos 22,5 y saldría en la siguiente… Eso lo hacen con la idea de igualar todo un poco. Pero ya se vio el año pasado que no es un peso significante, que habría que hacerlo con otra cosa. Pienso que este año pasará lo mismo. Por mucho que hayan 10 kilos más, el resultado será más o menos el mismo. Sí. Porque tenéis más o menos evaluado en cuanto, digamos, como hacen la Fórmula 1. Cada kilo es no sé cuántas décimas o centésimas o milésimas. Es que en la montaña pienso que es demasiado relativo. Porque no hay una constancia de todas las vueltas. Probar algo, con qué goma, me equivoqué, me fui largo… Sí. Pero vamos, que 10 kilos tiene que estar en torno a la décima por kilómetro seguro. Ajá. Bueno, bueno. A ver. Oye, manda un saludo a la asistencia, hombre, que te están escuchando. Estamos todos, la verdad, trabajando hoy. La verdad que tengo un gran equipo y este año me noto bastante mejor que el año pasado. Y a ver si podemos estar un poquito más cerca de Javi. Y alejarnos un poquito de Benito también, que este año parece que va a estar bastante bonito. ¿Cómo has visto tu primera subida Ivy con un Speed Car? Yo pienso que va a estar bastante bien. Sí. A ver mejor. Sobre todo en la zona rápida me noto más cómodo. Sí. Que va a ser lo que más te costaba en las zonas rápidas, ¿no? Sí. No lograba nunca llevar el coche recto en lo rápido. Y esta primera, también es de entreno, no vas igual de fuerte. Puede pasarlo… Sí, porque más seguro que mentiste bastante por ahí, ¿no? Mienteme, miénteme. En caso de tener que poner alguna sanción, intentamos que sean las mínimas posibles. Porque la gente ya es bastante… en un campeonato de España la gente ya sabe bastante bien lo que tiene que hacer. No suele haber cosas extrañas. Al menos en montaña. Vamos haciendo el desarrollo que ya sabéis que empieza… se crea el Colegio de Comisarios Deportivos. Empezamos a… nos dan los informes de las verificaciones administrativas, de las verificaciones técnicas. En base a esos informes actuamos. Hay a veces que hay algún cambio por los PFs que estén mal calculados o tal, se cambia el PF si es necesario. Sí o cambios de órdenes que ha habido aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí ha habido cambios de órdenes, ha habido cambios de órdenes en un piloto, claramente solo en un piloto. Porque por un tema de traspapelado o no sé qué pasó con ello, pues era un piloto que tenía… era prioritario y no aparecía como prioritario. ¿Y yo ahora qué digo? Yo estoy acostumbrado a este equipo porque ya llevo con ellos… Dos años. Dos años. Ahí va. Y bueno, Fernando, como él bien dice, resumiendo lo que dice, es el malo de la película. Sí, sí tiene cara malo. Y aquí hay que cumplir lo que dice y si no, pues… Puf, cuidado, ¿eh? Cuidado. Sí, sí, hay que andar… No, es un gran equipo trabajar con ellos, la verdad, que lo ponen muy fáciles y ya… La verdad es que en montaña está ya todo muy rodado y es fácil la documentación, simplemente lo que ellos decían. Y tú te encargas de preparar todos esos documentos que luego… Te encargas de preparar esos documentos que luego se cuelgan en el tablón de aviso. Tener los documentos y luego, nada, colgar lo que ellos… lo que haya que colgar y… Nada, a nivel administrativo es bastante simple lo que hacemos, ¿no? Es todo eso que veis cuando entras en el tablón de avisos que pone decisión del comisario deportivo, número uno, número dos o tal, pues estos son… No, después hay otras cosas que no están en el tablón, que es documentación y preparar… Allá se va Javi Villa, en esta manga de prioritarios. Preparar todo lo que luego va a la federación. También claro, todos los informes… Claro, hay muchas de las cosas que hacemos que no se ven, que no se cuelgan. Que no son públicas, claro. Pero sí, es verdad que hay detrás bastante… mucho más. Bueno, ahora estamos poniendo unas entrevistas que habíamos realizado esta semana a Carlos Alchiles, a Javi Villa y a Manuel Sánchez, director de carrera, y máximo responsable de todo esto de tinglao aquí en IBI. Y ahora pues… aprovechar para comer un poquito, ¿eh? Es un único momento en el que voy a poder comer. Ya es una maravilla poder comer, así que… hay que aprovecharlo. ¿De momento lo veo? ¿Hasta algo? Claro veo. Aquí ya bajando. Esperando a los prioritarios. Aquí con Julio. ¿Eh? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, bien. De momento, tranquilo. Ahora ha llovido un poquito así. Esos muro están ahora en la existencia ahí. Pero mira, ahí que me la pego. Pero mira, la tenemos hasta… Comiéndose un poco el coco ahí ahora con el tema de neumáticos, pero bueno. Ahora ha parado y si se queda así, bueno, para las tandas de después, las que cuentan, me imagino que estará… A ver, si va secando, ¿no? No sabemos lo que tarda en sacar aquí esto, pero… Aquí llega rápido. Cuando sale un pelín de sol, se clara, pero deprisa, ¿eh? Bueno, pues nada. Nosotros aquí en la pausa. Y bueno, lo voy a dejar así, por el Murphy es un poco tal. No vaya a ser… Que luego en pleno directo haya que salir a taparlo, ya está tapado. Ah, perfecto. Mira, el nuevo banderoa Lola del CEM. Que tenemos aquí, ¿eh? Mira que guapa. Sí, está como al revés. Ahora aquí viendo poco a poco. Ahí ya tenemos. Ahí está. Realmente que tenemos aquí. Qué guapa. Bueno, tal. Primera manga de entrenos y a los últimos… Agua. Mira cómo está Masi. Qué chupa. Nos ha cogido al final, ¿eh? Y eso que Masi está ahí, que tienes la carpa ahí. Pero no es impermeable. Yo ve más debajo de la carpa que… Nuestros compañeros de arriba, tanto Mario como… ¿Damián? También, Corsino, Juanjo Ross, que fin a todo la gente… Menuda, ¿eh? Fijaros, ¿eh? Fijaros, ¿eh? Fijaros… Si. Está cayendo. ¡Escupido! Tranquilo. ¡Escupido! Te da. 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 Pues vamos de vuelta, con este chaparrón saltamos todos, tenemos que reiniciar internet, reiniciar ordenador, reiniciar todo el sistema, ya estamos de vuelta aquí, pero la verdad es que en un momento la que se ha montado aquí es tremenda. Pero vamos, pero gorda gorda ¿eh? Como en el tiempo no tenemos precios, hemos tenido que llover sin duda, sin duda manera de caer agua. El caso es que no vaya más, parece, yo creo que la intensidad está bajando un poquito, porque en el momento no... Oye, es los relámpagos, los truenos de fondo de estos que meten miedo, ¿eh? No sé si entraría por el... Ahora tenemos aparato eléctrico y no es lo más recomendable estar con todos estos cables y... No sabemos si Pedro se ha puesto para rayos aquí o quedaremos fritos. Vaya liada. Uf, mira, qué liada, qué liada, todo cortado, vaya liada. Liada de las gordas. Vaya pasada. Bueno. Pobrecitos míos que están por ahí arriba, ¿eh? Pobre. No sé si los altavoces van a seguir vivos, los equipos van a seguir vivos después de esto. Por aquí, aparato eléctrico, está la cosa muy malita, ¿eh? Está la cosa muy, muy malita, la verdad. Acabo de parar de llover y encima ahora... Pues eso, está... Se nos fue la luz, se fue el fogo. Se fue todo, se fue todo. O sea, ahora mismo estamos... Complicado. Bueno, estamos poniendo música aquí, tanto para la radio como para los altavoces aquí. Es normal que no me quiten los plásticos, porque si no, no tendría altavoces ya, nadie. Nadie de hoy. Y... Y nada, pues... Pendientes de... De... Volver a conectar con el... Con el streaming. Aunque bueno, ahora tampoco hay mucho que poner, la verdad. Vamos al agua. Tenemos aquí a Masi, que se ha pillado una buena chupa. Y por ahí arriba, ¿cómo está? Por ahí arriba están todos bien. Están... Mario, sé que está subiendo un poco más, porque no está en ningún coche y nada, pero... Pero está bien. Los equipos y él está bien. Sí. Sí. Te ha hablado tú bien. Ánimo, Mario, ¿eh? Ánimo, que encima... Solo nos pide un chocolate caliente o... Nada, lo que sea. Cuando baje... Vamos. Sí, la verdad que... Aunque la alcantarilla no es capaz de tragar. Sí. No, esto claro. Es que esto... Ahora mismo está complicado que se pueda reanudar incluso. No, no. Esto si no para... Sería para suspender. Ahora está la cosa complicada, sí. Estaría la cosa bastante fastidiada. Pues nada, que al final... La previsión esa del treinta y pico por ciento ligero... Se ha quedado... Al final es que esto del tiempo... Sí. Nunca sabe uno. Ahí viene ya... Uno de los coches de seguridad. La caravana. Se baja con todo, ¿no? Ahí bajan todos. Carlos Archiles ya había salido, ¿no? Y Jacobo se niña antes. No, mira, mira, el agua... La cantidad de agua. Ahí. Dejaros... ¿Cómo está esto, eh? Está difícil. Está complicado, eh. Ya. Ahí Manolo... Buf. Vaya tela. Y el paraguas mío... Están ahí en el coche de Corsino. Pero bueno, en fin. No pienso salir. No tengo intención. Ahora pienso. Nada. Aquí está volviendo Julio Moregil. Bueno. Nada, nosotros a ver si... Nosotros tenemos aquí la música y... Y nada, a ver si volvemos a reconectar un poco todo, ¿eh? Es loca. Y estas cosas uno depende de... Y el tiempo. Y a veces pues te toca, ¿no? Y cuando te toca, te toca. No es lo habitual. No sé si te ha tocado alguna de estas gordas. Bueno, yo siempre en los partidos de fútbol sí que alguna vez que nos toca. Pero ahí estás a techo, ¿no? Casi, ¿no? Más o menos. Sí, a techo. Pero ahí, por ejemplo, el último partido que hemos hecho de Copa del Rey, que era el dijuelo Villarreal. Nos ha caído una buena también. Y... Y no me agrada, si nada. Me fui, como siempre estoy con la cámara autónoma, así otra hombro. Me fui rápidamente para la grada al techo, ahí a refugiarme y a darle el plano que se pudiera, ¿no? Pero bueno, lo hemos salvado. Pero... Hambre y frío y... El calor y siempre pasamos. Es que desde casa es muy bonito, ¿eh? Estar ahí sentado viéndolo, ¿no? Como llueve, he comentado. Pero luego aquí... Y eso que nosotros no podemos quejarnos, la verdad. Porque... Nos ha pillado... ¿Cuántas veces hemos estado nosotros por ahí en el tramo, no? Con esta me recuerdo aquella de Estepona del 2018, ¿no? Claro, cuántas veces, ¿no? Del 2018. Mojadora impresionante. La de Estepona, me acuerdo que la mojadura fue... Vamos... De las que hace tiempo, ¿eh? Pero increíble aquello, ¿eh? Me acuerdo de... Me acuerdo de la que pilló fue esa. Paratoeléctrico, ¿eh? Sí, sí. Esa... Y cuando fui a ver la Fórmula 1 de las toriles del 85, cuando ganó Senda en el 55, que aquello fue el diluvio universal. Pero bueno, merecía la pena probar a Senda a ganar. Ya, ya. Sí, sí. Pero eso no te importa. Te queda como anécdota, ¿eh? Exactamente. Y era mucho más joven también, claro. Que eso también se llevaba mejor las cosas, ¿eh? Ya, claro. Aquí esto... Es una anécdota esencial, no pasa nada, ¿no? Porque... Si pasa algo, o si tenemos... Yo qué sé... O... Ya no digo a las personas, digo también a los equipos, ¿no? Que te cargas los altavoces, o te cargan la mesa mezcla, o te cargas ordenadores, o encima como aparato eléctrico. Entonces ya no es tanta broma, ¿no? Porque ya la cosa ya te sale por un pico. Pero bueno, a ver, esperemos que la cosa vaya menguando, que de momento va a ser que no. Vamos ahí, María y Santonja, yo... Sí. Va a ir navegando. Siga, va a salir un charco, ¿eh? Sí, sí, no, no. Ahora mismo esto no está para... Ahora mismo esto no está para... Para suspender. Para suspender, sí. Ahora mismo sí. Vamos a ver si... Tendría que tomar una decisión, ¿no? Bueno, la verdad es que me imagino que abrazar por lo menos el inicio de la siguiente manga y esperar un poco el desarrollo de Siamaina y empezar las alcantarillas a tragar y... Sí. Mira la liga como lleva ahí el coche fantástico casi, ¿eh? Mira qué... Qué iluminación lleva ahí en la parte de adelante, ¿eh? Señor. Nada, los que van ahí techados, ni problema, ¿no? Pero bueno, en este caso no había ninguna barqueta en este segundo grupo, ¿no? No había ninguno descapotado, ¿no? Creo que no. Si iba a ir a... Digo, perdón, ir a... Archiles. Archiles iba. Yo creo que no, no estoy seguro. Eh... No, 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 no. No, no, no. No, no, ni grau, ni grau, ni grau. No, 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 no. Porque el último era... Castor, era el último y ahí va. Precisamente la división que se hizo fue los carroslados, el campeonato español y el segundo grupo, y el primero Marquetas y ICE. Mira a Álvaro de Fotomotor, como buen asturiano, viendo cómo yo he... Todos asturianos aquí, ahora que lo pienso, ¿eh? Sí. Mira, hay un asturiano, Álvaro, de Fotomotor, un asturiano, otro asturiano y otro asturiano, que está en Extremadura, pero estará también. Que no tenemos nada que ver con este agua, prometido, no es cosa nuestra. Que nosotros dejamos buen tiempo en Asturias. ¿Y en Extremadura también? En Extremadura también, aunque también hoy me han dicho que ha caído con la tromba. ¿Qué? Pues nada es lo que hay. Mira, ahora parece que te llevo un poco menos. A ver en qué para esto. Noticias frescas, esto al final se retoma. Vuelve la competición. Bueno, cuando lo habíamos dejado, es decir, que ahora vendrá la segunda manga de entrenos oficiales para el CEN y la primera carrera oficial para la Campeonato de la Comunidad Valenciana. Y será dentro de nada, ahora son 13 y hay 25, más o menos. ¿Eh, Dani? Vamos a ello. Sí, desde luego, eso ayuda. Pero bueno, también el compañero Ramón lo hace todo muy fácil. Hacemos un trabajo sobre todo, intentamos ser lo más didáctico, pero decirlo de alguna manera, si hay algún problema, explicarles qué está mal, por qué está mal, cómo se puede corregir, no llegar a decirle, pues mira, esto está mal y ya está, ¿no? O sea, intentar explicarle las cosas, que ellos vean también por qué está mal y cómo se puede corregir. Claro, porque un poco la fama del comisario técnico este viene a cazar, no va a pillarme aquí, que si llevo esto, que si llevo lo otro, ¿no? Es un poco la imagen que se tiene a veces del comisario técnico, ¿no? Sí, tiene esa imagen o esa etiqueta de policía que parece que va todo el día detrás buscando al ladrón y, no, al revés, siempre intentamos explicarles que estamos aquí para ayudarles, no para intentar fastidiar a nadie. Hemos terminado, aquí ya todo recogiendo, el duro de Dani, con 30 años de carreras encuestas, otra carrera encuesta más, aunque bueno, falta lo de mañana, y al final con sol y todo, ¿no? Después del chaparrón que tuvimos a mediodía, o sea, esto... A ver, a ver, a ver mañana, ¿no? A ver qué pasa mañana, si no nos llueve. Esperemos que no nos llueva porque queríamos hacer ahí más cosillas y que Dani caminara un poco y hoy no ha podido ser y a ver si conseguimos que mañana camines, ¿eh? Depende de cómo es el día y los tiempos que hay entre manos. A ver. Mira, viene Corsino. Vamos a verlo. Debe mentir que barro por aquí. Un cambio en los pinchos. Bueno, ¿qué? ¿Qué me contáis, chavales? Nada, venimos de bucear. A ver, ¿mucho agua? Toda la que hemos bebido, toda la que hemos querido. Toda la que hemos querido. ¿Tú qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Bien. Corsino también. Hemos robado un trozo de carpa, un buen chamaritano. Sí. Y no hemos protegido ahí del agua, pero que estaba ahí arriba caían muchas. Y veíamos cómo venía una nube para acá después. Pero la última hora se la cruzó para allá. Pero venía una nube también gordísima. Bueno, bueno. Se ha atacado. Los cámaras del streaming creo que una mojadura tranquila. Sí. Por lo menos el de arriba. Eh... Mario, ¿no? Sí, un chaval fuerte. Sí, sí, sí. Se mojó mucho. Vaya. No había donde guardarse allí. No tenía paraguas. Allí no estaba la ambulancia por ahí. No hay una ambulancia. Hay una zona intermedia. No, pero no pueden... No pueden meterse a... Ellos tienen que tener la ambulancia preparada para... No pueden... Para cualquier cosa salir zumbando. Ya, ya, ya. Sí, es el que más... Yo creo que fue el que peor lo pasó. Sí, vale. Más si creo que se mojó bastante también. Bueno, más si... Se mojó aquí un poco porque la carpa esa que había aquí... Era una carpa que para el sol va muy bien, pero para el agua no vale. Porque cala. Entonces, bueno, sí, la verdad que... Pero bueno, en general... Estuve viendo todo el tiempo por la radio. Sí. Estuviste escuchando la radio. Sí, yo ahí en el móvil. ¿Los altavoces por ahí sonaban? ¿Los escuchabais? No, altavoces lo han quitado. Pero nos ha pagado. Es que en la zona que estábamos nosotros no había altavoz. Ah, vale. Pero luego, cuando subimos a la última pasada... Sí. Ah, vale, vale. Hubieron que quitarlos por... Pero todo sería seguramente por el agua. No sé. Sí, sí. Pues igual, no sé. Pero por la radio sería perfecto. Por la radio bien, por... Sí, ¿no? Por la fresca lo estabas escuchando, ¿no? Sí. Vale. Porque como podías escuchar por la fresca o por internet también. Sí. Pues nada, y el streaming yo creo que quedó bastante bien. Sí. Bueno, nosotros nos quedamos aquí sin luz. De repente. Sí, me di cuenta porque no había nada. ¿Pero sin corriente en general o sin luz? No, no. Pum. Apagó. Automático abajo. Todo abajo. Sí, sí. Todo abajo. Hasta que volvimos a enganchar. Con la tormenta, ¿no? Justo había acabado de... Lo habían cortado justo antes porque empezó a llover mucho. Ya habían subido todo. Sí, entonces justo lo había quitado. Pero en la radio estábamos en directo y... ¡Pum! Pero bueno, cosas de las carreras. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, nada. Ahora voy a recoger que... A ver aquí ya ha tomado. A ver aquí ya ha tomado algo, ¿eh? Digo yo. Aquí tenemos a estos fieras que... A ellos, a ellos. Míralo. ¿Tú qué? Me metí en un charco, ¿eh? No sé por qué me ha hecho miedo tanto. Mucho agua, ¿no? Mira. Un poquito. Estás pingando, macho. Tienes que cambiarte que si no te vas a pillar una pulmonía, ¿eh? Necesitamos esa toma. Necesitamos esa toma para mañana, ¿eh? Así que... ¿Qué tal por ahí la...? Muy bien. Sí. Sí. Pero... Mucho agua, ¿no? Bueno. Pero... Se ha dado bien. Sí. Ha estado bastante bien. Bueno, bueno. Y tú entonces, ¿qué pasa? Que estabas en una zona complicada. ¿Eh? Te ha cogido la lluvia. Te ha cogido mucho. Bastante. Pero luego me he puesto en la carpa de un compañero. De fotomotor. Claro. Tú, cuando eso... Tú, oye... Si no... Si no, habrá que dar un paso más y montarles una carpa a cada uno de ellos. Montar una especie de carpita pequeña, algo así, que pueda meterse justo el cámara tal, y que aunque llueva no haya problema. Un mobile home, ya. Algo de eso. Una pequeña. Sí, hombre. Una caseta de estas. Normal, ¿no? Una de estas. Mira. Esto sí que tiene un enchufe. Mira. Una de estas. Coño. En el tramo. Esto es... Yo mi carpa que tenía aquí era una carpa que no era impermeable. O sea, que llovía más debajo de la carpa. No, no. Pidió una mojadora. Cámara estamos de preferir. Pidió una mojadora buena también. Muchas gracias por todo y... Nada, hombre. A vosotros. A vosotros. Que yo creo que ha salido bien, ¿no? Yo creo que sí, ¿eh? Mañana más, sí. Sí, sí. La gente ya... Estamos teniendo feedback que... Sí. Que bien. Bueno, a ver. Nada. Yo hoy me he quedado contento. O sea, que bueno. En principio, bien. Hay que ir mejorando en cada... Cada stream y tal, pero bueno, yo creo que... Que bien. Que ha quedado bien, así que nada. Sí, sí. Luego, además, la segunda, cambiaste la toma, ¿no? También, ya. Te pusiste para la zona de la carpa. Sí, tuve que mover. Por temas de lluvia. Una carpa. Pero bueno, bien, bien. Nada. Mañana más. Vale. Ahora ya os habéis ganado una cervecilla o algo, ¿no? Sí. Y tú la ducha, porque, vamos. Así ya puedes estar. Yo creo que se mete ya así en la mañana. Sí. De frente ya, ¿no? Y la secadora. Bueno. Venga. Gracias. Estos momentos son los que molan, ¿eh? Bueno, a ver. Lo otro también nos mola, ¿eh? Pero esto ya después de... Después del trabajo. Después del trabajo. Estamos aquí. Me permito el lujo de tomarme una... cervecilla. Y se han tiendado. Estaba por aquí. Estaba por aquí. Ah, miradlo por dónde va. Por dónde va. Por dónde va. Allá lejos. Bueno. Estamos aquí en el bar que hay justo al lado del parque de Las Hortes. Las Hortes. Así se dice, ¿no? Parque de Las Hortes. Creo que sí. Que es donde luego se... O sea, mañana se celebra la entrega de premios. Donde está el parque cerrado. Allí estarían las asistencias. Y para allí la salida del trabajo. Bueno. Cuando vengas a ti grabó otro poco más. Y aquí este hombre. Con las fotos. ¿No? Y descargando un poco el material de hoy. Sí, aquí... No, bueno. Las fotos... Ah, tú ya está allí. ¿Dónde está el ordenador? Ah, allí. Allí está. Mira. A que nos trajo la 00. A ver. Estás con los vídeos y con todo. Bueno, un poco con todo. Yo... Y ahora pausa. Que hay yo que pausa, pero yo me acabo de levantar. Eh... Mirad qué fotos acaba de marcar el señor Juan Jornos, eh. Bueno, ahora no. Se la ha dado en su momento. Qué bonita, eh. La foto de... De Sandra con... Con Ivy detrás. Al fondo, eh. Muy guapo. Ahí está el artista. Mirad. Estamos aquí... Bueno... Aquí seguimos tomando algo. Mientras este señor aquí sigue descargando fotos. Con agua bendita. Con agua bendita. Este señor... No sé, ¿ya ha guardado el ordenador o qué? Ya, ya está. Ya está. Y antes no... No teníamos a Santi. Y ahora lo tenemos aquí. Aprovechando que está aquí... Pues oye... Vamos a contarnos un chiste, ¿no? Mmm. Llega un ferretero... Eh... Que se le ocurre poner una tienda en Italia. Enfrente de... De... De San Pedro. Dice, yo tengo que hacer algo... Pa' que esto funcione. Y no se le ocurre otra cosa... Que pone... A Jesucristo clavado aquí. Ahí. Y pone un cristal... Un cartel abajo. Con Pua García no se escapa ni guió. Llega... Y viene... Uno de los papás... Llega el papá. Ah, el cabrón. Y este que venía lo que ha puesto ahí. Corred a los correctivos. Que esto no puede ser. Llega, oye... Que todo aquí que ha hecho esto... Tanay. Vale, vale, vale. Coge... Al día siguiente va el otro... Y lo vuelve otra vez a ver allí. ¿Se ha cortado? No, sí, sí. Vuelve otra vez... Y estaba Jesucristo con una mano fuera. Y un cartelico abajo. Adivina dónde estaba la Pua García. Y viene otra vez... El Santo Papa que ha visto esto. Que hombre, esto no puede ser. Esto no puede ser. Quitar eso... Que esto está muy feo. Vuelve al otro día... Y pone un cartel abajo. Estaba la trusola y dice... Adivina... Eh... Oye... No puede ser verdad. Puede ser verdad. En pleno directo. La impresión. Con Pua García... No se escapa ni Dios. Después de la presión. Después de la presión. Después de la presión. Después de la presión. Bueno. Existe la cosa esta por aquí, ¿no? Mira lo que hay aquí. ¿Y esto? Mira que me acabo de dar la vuelta. Y mira lo que acabo de encontrar aquí. ¡Sí, señor! Míralos que van a cenar aquí los del Club Automóvil Alicante, ¿no? ¡Oh! ¿Qué? Bueno, ya estáis tenando. Buen provecho, ¿eh? Un provecho. Montes, Montes, gracias. Mira. Montes, gracias. Va a hacer un barrido rápido para que se vuelve a hambre. A ver. Mira. A ver. Que se os vea bien. 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 A la vuelta te pillo, tío. No, no, no. Sí. Hola. Y por aquí. Buenas noches. Buen provecho, ¿eh? Gracias. Hola. Hay coches que no llevan. Hay coches que no llevan. Hola. Venga. Mañana que no llueva, no cantéis esta noche, ¿vale? Bueno, vamos ya de aquí del bar donde hemos estado. Donde el año pasado hemos estado comiendo, me decías, ¿no? Sí, sí. El año pasado vinieron y se lo pasaron bomba. Este año más. Con un poco menos de agua, ¿eh? Eso menos. Este año tal. Este año cayó bien, pero bueno, se ha arreglado. Bueno, nada. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Esta hoy… Hay que venir a ver el rally. Hay que venir a ver el rally, que es una pasada. ¿Puedes ver algo o no? Tenéis que estar aquí de continuar. La otra solo vemos a los pilotos. A los pilotos. Claro, cuando viene por aquí, ¿no? Claro, todo. No te la comisión, todo. Bueno, pues nada. A ver. Bueno, venga, ¿eh? Bueno, podéis ponerlo ahí en la tele. Si tenéis youtube... Es que está estropeada. y la transmisión de los compañeros que lo voy a poner en directo y bueno va a quedar ahí grabado cuando se arregle podéis ver buenos días ya estamos aquí en el set para preparar lo que es la jornada de domingo buenos días hoy se presenta un día mucho mejor que ayer despejado sin nubes de momento a la cosa bien que previsiones tenemos manolo buenos días un día fabuloso una carrera aquí no va a llover no va a llover seguro ya hablamos anoche como que tenemos que hablar ya hablaste con tal no pues nada a ver cómo se va a ser rápida vamos a intentar haber terminado aquí ya sabemos que va rápido porque ayer con el tiempo que hizo con el agua yo creo que la medida que tomé de hacer los dos grupos que ha sido muy buena y bueno que tenemos que decir es que ayer también un pequeño para luego por un accidente de antonio y amus y tenemos que decir que afortunadamente incidente incidente no accidente porque fue anoche hablé con él a las 11 de la noche estaba en su casa descansando sin problema es un poco de precaución se cayó desde el camión hacia atrás se pegó cabeza en el suelo estaba descansando estaba la puerta abierta al camión el pensador estaba cerrada que se cayó de espalda tuvo un golpe feo no tiene nada más que precaución porque es un golpe en el carácter céntrico se quedó un rato inconsciente pero sí pero por precaución ha decidido y está medicado no las cosas de las carreras no se la juega por aquí arriba toda leche y luego de la forma más tonta bueno pues así está esto ahora con más y aquí ha preparado todo bien ya listo si vamos ya tal con el doble cero aquí listo ya muy bueno y habéis descansado bien ya hemos descansado estamos preparados y aquí pues así está todo por aquí ya todo preparado todo el mundo el motor la hora oficial 8 48 ahí estamos la voz es preparado bien así de momento todo bien servicios médicos preparados todo el mundo preparado venga vamos vamos aquí el de la galleta si va la cosa rápida no pero bueno a ver vamos a cruzar así que yo creo que no va a llover hoy no creo que no tiene pinta no y si lo hacemos rápido si llueve ya no nos pilla aquí a ver qué tal bueno pablo bien buenos días bien bien ya hemos hecho la inspección y está todo perfecto pasada pasada revista venga hasta luego y aquí también todos bien no bueno ya estáis aquí todo dispuesto hoy contestos que ha salido el sol de carrera y que dure rápido y así si llueve que ya no nos pilla aquí no bueno venga para adentro para allá que hay que empezar vamos no venga salvo a todo el equipo y por aquí también ambulancias pero esto es la mega todo listo la caseta y el del cáter y bien lo que procede en esta época del año no aquí sí sí bueno de acordaros el año pasado que fue bastante bastante más duro este año estamos respetando de hecho no tenéis todavía ni de aire acondicionado pues no no lo que se está bien aquí ahora en un ratito miguel me pedirá que se lo ponga porque no es porque nada que será girar aquello de ahí no ahora sí pero tienes que girar a dos veces hasta que llega lo azul si no no se conecta ayer la gira esté una sólo ventilador o sea que giro las dos las dos no tienes que girar una dos veces pero ahora mismo estamos bien de acuerdo de aquella época y este año además te vamos a ver no sólo de este lado de la barrera sino la semana que viene te vamos del otro lado efectivamente mi pasión ahora es correr en regularidad en el campeonato de españa de vehículos históricos antes vamos a ver en el rey si estuve en el costa brava salió muy bien a nuestro nivel hacemos regularidad baja tampoco hay que hacer el indio pero no lo pasamos muy bien y la semana que viene haremos el costa la unada en reos que vamos para allá nosotros ya y me quedo pendiente ir a pravia quería hacer el asturias histórico pero bueno a ver si el año que viene ya podemos hacerlo porque la verdad es que no lo pasamos muy bien que vas a la derecha a la izquierda a la izquierda a la izquierda vas pilotando con los números y estas cosas y por dios la regularidad es tremenda bueno en realidad la regularidad del mérito es del copiloto el piloto no hace nada me mantengo a la velocidad que me dices tú y ya está tú haces caso a lo que te diga efectivamente y el copiloto es el que tiene que estar trabajando y la verdad es que son unos cerebritos y tiene mucha paciencia porque yo no podría hacer de copiloto de la regularidad donde eres yo soy de barcelona de barcelona y pero hace pues ya casi 25 años me viene a vivir a alicante casi con una alicantina vinimos aquí con la familia y estoy muy a gusto y más 25 años en alicante son años sí 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 o sea que ya te viniste con el pelo oscuro claro ya tienes canas como yo y vas a hacer entonces después de esta reunión vas a hacer más vas a hacer la de la curva del 17 y la curva que hay antes pues ahí hay entre la curva 17 conocimos aquí al señor este de elche porque la santa ya lo conocimos otro año está muy mal hay como 500 metros y bueno ten en cuenta que la información que estás dando la están escuchando a las asistencias y sirve al resto de compañeros al resto de pilotos que les tendrías que decir de esa nada vamos el jefe de seguridad seguro que lo que lo van a limpiar todo lo bien que eso pero que tengan cuidado que hay mucho el trozo que está lleno de aceite para con la sepilita del principio pues eso no debería ser por eso estamos tardando un poco más para y todos los cuentes todas las semanas donde se podrá ver también el resumen de esta subida de unos seis minutos de duración aproximadamente con todo lo que ha pasado aquí durante el fin de semana oye jaime tú cuánto llevas haciendo esto pues desde chico me gustan los coches y ya cuando a los 16 años pude sacarme mi licencia pues ya empecé como oficial como bandera la primera vez que cuando fue la primera la primera la primera prueba que hice si el campeonato regional de cárcel y el murcia y de estas del campeonato de españa es la primera esta de ibiza o ya se fuera de mi casa sí pero está en el año pasado vosotros en total habéis venido en autobús o que porque es un montón y han venido las uvas sabes algo no sabéis cómo están las uvas bueno este año no lo sé pero los de otros años madre mía he visto que el jamón se acababa se acabó el de josé antonio ya no queda no queda pues tenéis que empezar para eso para acabar los vamos a llevar todos para casa sin acabar no no ya claro pero hay que empezar a plantearse traer dos no para que nos llegue algo de jamón siempre nos invita y nunca vamos a la próxima vez que tendremos que ir Así está la cosa por aquí. Y por aquí. Javi. Y viene Javi Villa. Y ya. Me falta alguien. Esta es la parte final. Vamos. 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 Voy a apagar los pantalones. Santi. ¿A quién tenemos aquí? A ver. A dos hermanos. Pini Pong. ¿De dónde? ¿De Fuel Addict? Fuel Addict. Eso es. ¿De la página web? De Instagram. Ahí tenemos parte de foto y parte de vídeo. Foto y vídeo mucho más. Un poco regional y algo del nacional también. Sí. En este caso del nacional también aprovecha, ¿no? Ya que estáis aquí. ¿Dónde sois vosotros? Del Campello, de aquí, de Serguita, Alicante. De aquí, de lado, ¿no? Vale, de digna, hora. ¡Hala! Ya seis en la camarera. Venga. De los mejores de la comunidad valenciana y parte del extranjero. Sí. No, no, que el extranjero es tú y yo. Tú eres de... A ti te mandé yo para Castellón antes. Sí, yo hago turismo. Dice que era de Castellón y es de Murcia. Chavales. Venga. Aquí recogiendo, ¿eh? Sacan, sacan más fotos. Alemonias 3 en el teatro. Es en el teatro donde se celebró cuando Fumbona ganó por poquito a Gerard. Ahí fue la entrega de premios, si no me equivoco, ¿eh? Sí. Y cuando perdió... O fue cuando Brover perdió... Sí. Era el mismo año. No sé si era el mismo año. Hombre. El señor alcalde, que salga también la camarera, que se vea a Rafael Serranta. Madre mía. ¿Qué tal? Ya marcháis vosotros entonces? Sí. Ya nos vamos. Badajoz. Badajoz, Badajoz, Badajoz. ¿Y tú quedas para Granada? Yo voy para Granada. Pronto iré. ¿Cuánto tienes esta Granada? Cuatro horas y pico, casi cinco. Casi cinco, eso no nada, comparado con Asturias. Ah, chupado, ¿eh? ¿Cuánto te llevas a nosotros? Pues, bueno, no sé, ocho, puede ser. Ocho o nueve. 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 Conquistamos el mundo del rally, ¿no? Estamos en todos lados. Nosotros... Ah, esta gente es el equipo de contenidos TV. Cuando falta falta el voz, ¿no? Sí, sí, el voz. Falta Juan Antonio. Y aquí está el cámara de salida Masi del entrego. Ya lo sabéis por el otro día en el Fito. Tenemos a Damián de la misma Badajoz o de dónde? No, de Puebla de Sancho Pérez. ¿De Puebla de Sancho Pérez? Provincia de Badajoz. Sí. Yo hice la mil en Cáceres, en el Cine Santa Ana. Y aquí tenemos a Mario de... Almendralejo. Tú eres de Almendralejo. Badajoz también, pero vives en Granada, ¿no? De momento, pero ahora vamos a volver otra vez. ¿Vas a volver para ir para la Tierra? Vale, muy bien. Y tú, el cámara... Ay, no, este no es cámara. Este es el que tenía al lado. Es Punset. El de... El pelo ya un poco revuelto. Punset, el de redes. El de Art Punset. El de Art Punset dejó de hacer un programa en la 2 de Red de Suez. Se dedica ahora a hacer programas aquí. Otras redes. Otras redes. Bueno, encantados con aquí, ¿no? Con todo. Bueno, saluda a Robert y a Frances, ¿no? Que están en Barcelona. Sí. Y a Juan Antonio que está también por ahí. Sí, a Juan Antonio ya lo saluda. En otro sala o también este fin de semana que se acumulan las tareas aquí. Eso es. Pero la verdad es que muy bien. Fin de semana espléndido. Siempre con los nervios de montarlo todo, pero al final sale adelante y yo creo que el trabajo cada vez mejor, ¿no? Y cada carrera hacemos más cositas y para la siguiente más, porque no nos conformamos nunca, ¿eh? Nunca. No, no. Uy, qué nubes. No queremos ir nunca hacia abajo. Queremos ir siempre hacia arriba. Entonces, en cada carrera hay que mejorar y ver las cosas que se pueden mejorar y que salgan mejor. No hay ningún problema con las imágenes y tal. Yo voy más allá a otras cosas, a lo mejor, ¿no? Y si los hay, no te los vamos a decir. No me lo vas a decir. No, no. Pero bueno, a ver, que hay otras cosas. Las imágenes tienen muy buena calidad y... Sí, sí. Lo pueden ver en YouTube, ¿no? Y en otras redes. Y así, aquí, Mario, que gastó el momento del incendio ahí... Sí, verdad, muy bien, muy bien, ¿eh? Que ya está ahí... No, es que sí, además fue importante a nivel incluso de seguridad y de organización y de todo, porque claro, es un momento que si pasa en un sitio que no sabes lo que está pasando, llega la noticia, está quemando un coche, no sé qué, se monta un lío enseguida, mientras que así se pudo resolver con tranquilidad. Los efectivos respondieron rápido. Sí, sí, claro. Sí, sí. Y Damián, el trompo previo. Sí, exactamente. De Maris Antonja. Me lo dejaba la cámara a él. Siempre hay acción. Pues nada. Oye, muchísimas gracias. Y la siguiente cita, pues ya será en... Valdehorras, en Galicia. Valdehorras. Siento decirles que no estaré con ellos. En principio no estaré, no seré de la partida en esa cita. Pero tenemos otro Miguel. Y además local, gallego, que conoce muy bien todos los días. Al acento, va a cambiar un poco. Sí, sí, pero más apropiado, pues no prueba gallega, pues un presentador gallego. Eso, vale. Pues eso. Y nosotros nos veremos, si no hay novedad, pues en la siguiente, que será Enchantada. Exactamente. En julio, ¿vale? Así que que tengáis buen viaje. Igualmente, igualmente. Y nos vemos, ¿vale? Bueno, pues nada. Aquí... El equipo A. El equipo A. Sí, señor. Y ahora nos vamos a hacer una foto con Corsino, que andará por ahí también. Vamos a llamar. Corsino, ven para acá. Vamos. Y a Juanjo y a Santi, que vengan todos a hacer una foto. Si, ¿vale? Ni a quien ni que ella está al Patricio. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 a jacobo senín que ha ganado bueno era el gran favorito por vehículo pero bueno ya más ha habido problemillas en el coche que casi te dejan fuera también ayer el sábado bueno detectamos varios problemas uno era el intercooler que se estaba rompiendo y que se estaba roto lo sacamos de noche una empresa nos lo reparó de noche le salimos en la primera manga y bueno pensamos que iba bien pero llegando arriba ya noté que había una pérdida bastante importante y nada estuvimos dando bicomponente reparándolo pero nada en la salida ya por el antilag ya el coche ya se rompía ahora hay que ponerlo a punto para valdehorras final de mes tienes alguna otra prueba si este fin de semana que viene creo que es la primera del regional gallego posiblemente vayamos a ver si lo hemos solucionado y nada creo que para valdehorras ya nos van a poner el motor atómico y habrá que poner un intercooler nuevo y porque ahí te vas a encontrar con con yo se verá hola que no sabe cómo quedó en la república chaca sabes algo te lo digo yo sí bueno no te digo después de la primera manga iban de merly trinca y joseba estaban ahí los tres otra vez muy bien falta por saber la segunda que has podido estar ahí con los del europeo en el fito y bueno oye sí ahí no estaba bien el primer año el fito es muy difícil y bueno algunos problemillas también este año vamos teniendo bastantes problemas el año pasado el coche funcionó muy bien no había ningún tipo de problema diez carreras y el coche es que no dio ningún problema pero este año dos carreras y el coche va dando un problema por aquí y un problema por allá está todo revisado todo nuevo pero las carreras son así dicen que la tercera va la vencida además en casa y por cierto tú que la conoces a prueba nosotros somos nuevos en general cuéntanos cuéntanos cómo es la subida de valdehorras que nos vamos a encontrar allí dentro de tres semanas a ver yo lo he corrido una vez sola el año pasado y la subida es una subida rápida es una subida que tiene una zona media muy técnica y bastante rápida las asistencias y el conjunto todo de la organización es perfecto está todo allí en el centro está todo súper cerca no hay que andar mucho para la salida está como a 100 metros de las asistencias la organización es fantástica y bien la carrera es diría que de alta velocidad bueno pues las dos siguientes son en galicia en casa bueno tú eres de santiago compostela una vez en el lugo valdehorras es lugo santa de lugo valdehorras es en me matan los gallos valdehorras es en eso estaremos muy seguidas bueno una está a finales de junio y la otra en julio ya de chantada que nunca le he corrido esa nunca nunca le he corrido porque con la barqueta pequeña de harley bolt teníamos un problema cuando íbamos a ir con la barqueta grande teníamos otro problema de que se estuvo a punto de romper el motor que fue una ineligencia de montaje y el coche justo estaba en francia a la semana anterior y nunca hemos podido ir entonces vamos a hacer caso otra vez en fin que te ha parecido esta subida de los revoltes de bien me ha parecido bien es una subida la salida es complicada patina mucho la zona de intermedia es muy técnica y no es de gran velocidad y la última parte pues ya es una subida de velocidad pura no entretenemos más a jacobo que tendrá ganas de irse ya para casa y tendrá el equipo ganas también de recoger o de ir a tomar algo de ir a comer no sé si habréis comido bueno yo no pero él no sé si habéis comido si habéis podido comer o qué pero bueno nada no ahora ya con tranquilidad vais a comer y luego ya pues ya un actor recogido os vais y diez horitas para casa diez horitas tenéis no bueno pues buen viaje enhorabuena y nos vemos y bueno verás a este señor que va al de horas en principio si no hay novedad no voy así que nada gracias estamos ahora después de la entrega y después de esas imágenes que os acabo de enseñar y tal pues aquí en la caseta entra 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 como llueve vaya librada estamos ahora de la salida vaya librada señores vaya librada por eso se hizo la entrada de premios en él en el teatro río porque aquí ya tenemos un río de agua importante nos liberaba bastante al acabar esto pronto y fijaros vaya agua agua y agua aquí está lo que no se ve que sol que sol pero después del sol siempre viene la oscuridad es la mejor parte la mejor parte del rally es esta cuando esto no me lo perdería yo nunca en la puta vida esto es lo que más mola sabéis por qué ángel va así que le da igual mojarse porque cruza la calle y va a casa y se cambia pero bueno mañana librada después de la lluvia viene la calma ahí está despejando un poco nosotros vamos a aprovechar y vamos a irnos ahora a un momento aprovechando que es el gran premio de españa de fórmula 1 esta es la caseta esto es lo que queremos en todas las pruebas de españa montaña vale esto lo digo para las organizaciones para que lo sepan esto esto es la caseta en la que hemos estado nosotros esa es la dirección de carreras vale pues ahí queremos nosotros estar y ahí estaba el baño tenemos el baño y al lado y esto está así ahora ya ahora esto si no da buen momento ahora ya pues y de momento es lo que tenemos lo que tenemos pasado por aquí hace un rato ahora si se iban ya por aquí por esta carretera la liga y también mar y tanto tenía ese percance estaba antes por allí con este no la vimos porque como estamos liados con el tema de la entrega de premios pero estaba con el moro y tenía un poco en el incendio del coche al salir y un poquito se dice que le había quemado el mono amarillo y un poquito en fin que había suerte no ha pasado nada y se ha podido solucionar que es lo importante aquí esperando a que este señor acabe que es que tiene demasiado trabajo ya hemos comido aquí porque ya habrá que estas horas ya no se iba a dar de comer nadie si casi se nos iba a juntar con la cena pero sin y la hora que es pero como el año pasado 17 y 19 son ahora mismo como pasa de verdad la llevas a también esto de las seis y pico 7 pues lo que hay bueno pues le decimos adiós a la caseta vale el año que viene ahí vamos y ahora es ese momento que yo digo que dani siempre va a dejar la carta a los reis magos este la casa los reis magos dani va a dejar la carta a ver si le traen no sé que le pueden traer a ver que no sé no siempre que no sé algo tendrá que pedir ya fijaros cómo está esto ya bueno aquí está la gente recogiendo y ya quedan menos ahí sólo queda al berce equipo berce y el planeros y aquí está esto así hasta esto ahí estaban las asistencias esta es la casa de los reyes magos ahí es donde dani deja donde deja dani mira encima mira el catering de los reyes magos y ahora voy a enseñaros un poco bueno aquí es donde se hacía habitualmente la entrega de premios pero este año pues como amenazaba el agua la verdad que fuimos ahí a la zona del teatro ríos y muy bien estaba genial yo creo que me apunto al teatro ríos para siempre que está muy bien el teatro ríos para la entrega yo lo veo bonito menos mal que lo hemos hecho ahí sí pero que lo veo bien hasta que aunque está el tiempo el segundo año que llueve el segundo año que llueve el segundo año que llueve bueno este año creo que estaba ya pensaba hacerlo llovieron no llovieron yo digo que está bien yo creo que su sitio está muy bien sabes qué pasa que cuando lo hacíamos en octubre aquí se hacía más o menos a gusto en fin vamos a para que veáis un poco lo que hay aquí esto esto es una dame camina estudiar ahora aquí tú lea ojo mira ahí es recoger todo el material todo lo que hay por aquí hola mirar todo lo que hay y así nada en este extintores todo lo que hay aquí mira que le ha habido que le ha dado la mujer de las turas del alicantino y a toda la gente aquí y todo lo que hay que poner las cosas y el pollo mira ramoncín era el rey del pollo frito y aquí tenemos a la reina del pollo del pollo yo me llamo maría ángeles y lo que pasa es que claro que no te cuenta que con la cantidad de gente que nosotros yo que ramoncín el al rey del pollo frito y maría ángeles es la reina del este que estáis viendo es marc marc lo vimos el año pasado aquí en ivy en la barriga de su mamá que es esta ahí está iris y aquí tenemos a pablo qué tal muy bien y aquí pues a dani a cocino y yo que soy el que sujeto a la cámara aquí estamos qué pasa mar qué tal no creo que míralo y hola ya ha pasado un año vaya vaya hola mira lo hago así oye antes se reía con eso ahora como está la cámara impresiona bueno aquí estamos con pablo estuvimos y con iris hace dos años hace dos años que no estuviste son por ahí con nosotros por el tramo no claro porque el año pasado el año pasado ya saluda hola y ahora es poco te veas por qué claro el año pasado estuvimos retransmitiendo no estuvimos arriba en el tramo fue hace dos años cuando estuvimos por arriba que no había venido por sino por si no lo conociste el año pasado después cuando hicimos aquí la radio a ver cómo dices adiós y el papá de mar que ya sabéis que hace unas fotos impresionantes no veáis ni pensar las fotos que tiene ya de mar muchas seguro así que nada estamos aquí ya después de todo el fin de semana nosotros quedamos hoy y mañana nos iremos ya para asturias y todo lo que ha caído de agua esta tarde ahora no llueve estamos aquí ya un poco de relax después de todo el estrés perfecto fiel final de fin de semana como el año pasado y con gente con los que estás a gusto y amanzando y tranquilos y a disfrutar muy bien pues nada os dejamos y mañana más vale los restos del desayuno buenos días el día espectacular hoy yo creo que ha echado todo el agua ya este fin de semana aunque no lo sé decían que había previsión de en el viaje de que tenía que tuviéramos agua a ver lo que sucede de momento lo que me encontró es aquí una sorpresa como veis estoy solo no está ni por si no ni dan y que yo he madrugado un poquito más decía que se iba a correr y bueno pues hubiera estado bien ir a correr pero un momento estoy aquí desayunando cuando desayunar y me encontraba aquí se me acerca oye tú eres el del streaming y si yo soy el padre del mírido que a ver miro mirando y aquí está el papá y la mamá que tal oye muy bien genial una pena lo del citó que fue una persona el fruto vimos una vería mecánica el domingo y decimos no salir para guardar el coche pero aquí que tal es aquí bien muy bien muy buenas sensaciones además jordi ya no seguía aquí en la camarina ya no seguía o sea que muy bien muy bien por ti y el papá que también corría lo estábamos comentando aquí en el bar estamos aquí al lado del hotel libby que es donde nos quedamos el año pasado también nos quedamos aquí en este hotel y vosotros estabais aquí también es un polígono que está pues como al sur de baby y con una salida muy cercana ya para la autovía que decía yo aquí antes que te había ganado el otro día una carrera a ver cuéntame un poco cómo has empezado con esto de de los coches bueno empezar empezar sí bueno comencé con car cross haciendo el nacional hice tres carreras y tal y luego dije bueno va voy a probar con la montaña y comencé haciendo el catalán y vimos que había un ritmo que se podría llevar bien y decidimos hacer el nacional o sea fue lo primero que lo mamá está en casa tienes más hermanos o eres hijo único tengo cinco hermanos este señor la seguridad social por favor seguridad social está aportando un montón de pasta a ver que luego dice que los políticos dos legislaturas y ya tienen la pensión completa y los demás tenemos que trabajar 30 años 35 40 y este señor fijaros lo que aportan son seis hermanos pero en el único que corres de los demás los pequeños les di mucha caña de mucho y me pasé de vueltas y ninguno me ha querido seguir se aburrieron voy a decir una cosa que estábamos antes aquí hablando de récord papá me ha dicho la edad y podéis alucinar los años que tiene que no los aparenta cuántos 73 voy a hacer ahora 73 ya quisiera llegar así a los 73 y tú tienes 16 ahora vas a no no vas empatado porque david que dos ganó en el sitio y quedó aquí segundo pero bueno es el tema es que soy poquitos tienes que animar a más chavales a que vengan aquí pero es complicado pero ya lo intenté ya bueno saque el cargo gracias también en andorra hielo y esto no en andorra hice las series también hice tres carreras antes de que se acabara y estuve ahí compitiendo y ahora haciendo el catalán también también una carrera hace dos semanas en la trona y bueno bien bien y san mateo también también salió y ganó también bueno hoy y la mamá cómo ve esto de que corra bueno yo lo sufro lo sufro mucho paso muchos nervios sin los nervios con el papá ya pasaba nervios pero bueno como siempre digo el niño es diferente lo que gusta los míos están haciendo fútbol y yo nunca en mi vida seguía el fútbol y al final acabo viendo partidos de fútbol no me queda otra que es que al final tienes que hacer un poco lo que prefiero que me haga esto que no existe por la calle además aquí en la montaña ya te lo digo yo porque bueno estáis este año en el nacional hay un ambiente muy bajo y que a lo mejor en otras competiciones no hay el mismo ambiente que hay aquí y aquí pues no sé la general genial todo ahora os vais para pero nada porque ahora nosotros en la chuleta primero teníamos quedando rano y ahora ya tenemos que luego para este fin de semana teníamos que era catalán pero ahora ya podemos tener para la siguiente que es de pero al norte de girona que tenéis bueno tenéis menos viaje que yo bueno tenemos casi 9 hasta asturias de que ir hasta huyendo tengo que hacer una parada en la roda para coger miguelitos mis tocayos que siempre hacemos la paradita allí al saque bueno tenemos un viaje y ahora el catalán tienes otra bueno primero viene la de valdehorras al catalán es después de la de valdehorras que buenos recuerdos tenemos ahí de tuvimos un montón de años en esa prueba estaba muy cerquita ya de la frontera con francia está ahí al lado de puixerra es puixerra está ahí el sitio el hockey muy bonito muy precioso y nada vos oye en valdehorras igual sea probable que no te vea pero estarán mis compañeros estará por ahí dani está consigo estará también otro miguel será el que esté con dani probablemente y me alegro un montón de que de que estés aquí con nosotros espero que lo paséis bien saldréis más en la camarina lo bueno que tiene la montaña y lo bueno que tiene los campeonatos que hacemos nosotros es que salís en estas cosas así que que tengáis buen viaje y mucho más vale para atendernos y ahí vamos mira de montar pues ahí están ya dani y corsi no con guardadas cosas en el vehículo aquí está el hotel y vi y aquí estoy en casa pincho y con juan y con esther ahí detrás de la barra qué tal muy bien y ahí se ve casa pincho restaurante esto es del grupo mirón no se enseña que aquí hay gasolinera ahí a la derecha aquí el restaurante y el hotel y el hotel un 3 en 1 es el que tal madrugando ya y todos estos días aquí la semana con energía sí sí muy bien todos los fin de semana muy bien mucho trabajo gracias a dios oye que qué agua no estamos en y vi hombre alicante que vaya exagerado estuvisteis mucho agua estos días atrás no sé si mucho nada todos los días parece que sea este invierno ya ha cambiado ahora esto frente a asturias y nosotros teníamos en asturias o lazos pero bueno ahora después de este fin de semana con toda la gente lo que habéis tenido aquí de equipos y tal que ahora ya un poco de poco o que os habéis saliendo mucho ahora empezará el día más que empezará el verano esperamos salga el sol y al utilizar la terracita y ahora que ya no nos escuchan oye qué majos a mí yo los acabo de conocer pero qué majos me parecen el bilardel y los padres que familia super sucia yo te digo yo yo capto a la gente en cuanto lo veo pero me han parecido majísimo y se imaginó súper agradables cariñosos sencillos a la y esto es lo que más me gusta de la gente que la sencillez y hay muchos que van un poco ahí de elevaditos y tal y el chaval y el chaval de una cosa anda mucho 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 así que nada volviéndolo ayer y la verdad es que va muy bien así que nada bueno hoy por todo el año que viene si no hay novedad pues estaremos por ahí de nuevo imagino pero nunca se sabe muchas gracias muy bien y nosotros vamos de viaje venga hacia los miguelitos de la ruta seguramente ya sabréis dónde estamos estamos en la roda este es miguelito este es miguelito y este es miguelito y este es corsinito y danielito porque bueno esta vez nos han dicho que hay los centenarios también entonces hemos pedido también un centenario que lo mismo pero con la masa frita entonces fritos vamos a ganar nosotros aquí vamos los tengo aquí con perdón pute ahí si me tiene ganas de meterle mano a esto y yo que si quiero hacer fotos que si quiero grabar venga salida vamos a por ello venga a que sepa la gente que venimos sin desayunar expresamente amor que sepa la gente que yo ya desayunado expresamente para no llegar aquí con un hambre que me tenga que comer 300 miguelitos esta es la comida de media mañana aunque no sé la hora que es que ahora es las 10 y media 10 y bueno yo desayunado sobre las 8 por ahí y ahora está bien voy a comer un poco de esto nada por ello cargamento ahí estamos y aquel también lo tiene por ahí esto es lo vuestro eso y eso y esto es lo mío pues ya estamos en asturias estos días atrás ha habido un tiempo fantástico en asturias sol calor pero claro nosotros hemos ido al agua ahí hemos ido al agua y toma ya mira lo que nos espera la vuelta empezamos el vídeo con chaparrón lo acabamos con chaparrón estamos abonados oiga estamos abonados estamos abonados al agua estamos a la altura de pola de lena ahora mismo vamos a ir despacito porque para lo que queda tampoco vamos ahora a calentarnos poquito a poco así que nada simplemente ya despedir este vídeo de la camarina ya sabéis que estos vídeos ahora son un poco diferentes porque como estamos con el streaming pues no podemos hacer lo que lo que antes hacíamos pero bueno creo que merece la pena más hacer el streaming que eso creo que está muy bien que le gusta bastante a la gente así que seguimos haciendo los vídeos de la camarina de otra manera así veis un poco seguís viendo lo que hay detrás no sólo de la carrera sino también del streaming ahora es un poco como dicen el making of y pues nada más nos despedimos agradeciendo el presupuesto a corsi no su presencia que mientras hay streaming hay corsi no y nosotros pues la semana que viene nos vamos para esta semana que viene no esta semana porque hoy es lunes acostumbrado uno a volver domingo hoy es lunes y el jueves nos vamos ya para para reos a ese rally de vehículos históricos esa prueba esa rally costa dorada por mi parte adiós y por la mía también nada nos vemos en breve adiós y cursino hasta la próxima adiós como no va a llover claro mis amores